¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Puedo utilizar esto! ¡Curación urgente! ¿Puedo utilizar esto? ¡Venga, crack! ¡Que te vaya bien, eh! Vale Antes estabas rubia, así me acuerdo Ahora estás oscurita Me gusta mucho... ¿Qué ha pasado aquí? Desdañable más adelante ¿Casco de restos reales? ¿Y esto? ¡Qué guapa, ¿no? ¿Casco de restos reales? ¿Casco dornado con huesos humanos de color dorado? Lo usaba el adepto mudo de Ser Gideon, el omnisciente Restora lentamente los PS cuando estos se ven reducidos Se dice que los huesos pertenecen a un antiguo señor El rey sin alma El señor de los perdidos y los desesperados A quien se conoce como Encha ¿Me lo vas a poner? Está todo guapo Y la armadura también ¿Cuál era? Esta, ¿no? Ah, es muy pesada, tío Ah, pero sigo con carga media ¿Me vas a ponérmelo? Carga media Voy a ponerme este set Que parezco la puta muerte ¡Hostia, qué feo, tío! Parezco la putísima muerte En verdad está guapa, ¿no? Está guapo, tío Bueno, veo que encontré otro gran lugar Wonderful Tú eres un compañero de especial Tarnizado en verdad Haz la viaje A la capital Lindale Que tiene a la alcista de la alta A la costa de la árbola Los dos dedos Dejaremos tu pasión Tú puedes ser nuestra mejor espera Porque somos tarnados Y tenemos que responder A la palabra de gracia Acerca de Encha El que nos acaba de dar la armadura Sacrificado Nefeli Faltan aguadaños, eh Un momento Que si, que te calles A ver Enseñale, disculpa Acerca a los medallones secretos Vale Eh, pero que guapo, ¿no? Este set así de muerte La guadaña la tengo La guadaña la tengo O la tenía, aquí La putísima muerte, eh No puedo usar las dos manos ¿Qué te parece? La puta muerte, eh La parca, tú Qué guapo Hola Mimi, cariño ¿Cómo estás? Buenas noches Ofrecerle una esfera Esfera de parches Ah, es verdad Que maté a parches Pero, ¿qué hace la esfera de parches? ¿Dónde puedo leerla? Esfera de parches Se ofrece a las donceñas Para acceder a nuevos objetos Esfera de parches Encontré en su cadáver Se ofrece a las donceñas Gemelas Quincentes En la mesa ronda Para acceder a nuevos objetos ¿Cómo estás, Mimi? ¿Qué tal tu día? Tienda de esferas 2 Esfera de parches En casita de los papis ¿Qué tal está tu madre? ¿Cómo lo lleva? Ata brevemente a Margit Una vez encarcelado A la tierra ¿Cómo? Ata brevemente a Margit Una vez encarcelado A la tierra ¿What? Dagas en abanico Lanza cuchillos desplegados Los enemigos para infligir daño Llave de espada pétrea Manual del misionero ¿Qué vas a ganopi? Vale, vamos a usar esto Hasta ahora te vas a quedar Tarde Claro, no, tarde Cuando juego el Den Ring Tarde No tengo ninguna prisa Lo lleva que no es poco Preparando cosillas para la operación ¿Cuándo la tiene, la operación? Me quiero comprar esto Y... Me voy a comprar los billetes de Margit también Un amuleto bañado en magia dorada Antonio usaron los billetes Para atar a esa magia de maldita A la que se conoce como Gurios Estos en concreto Estos en concreto Fueron creados para mantener A uno en particular Bajo un confinamiento Muy estricto Aunque tenues estos grietes Aún conservan vestigios de poder Lo suficiente para atrapar En el mundo a Margit Aunque fuese brevemente Voy a comprarme eso No sé lo que es Pero me lo voy a comprar Tiene pinta de OP ¿Por qué hay un señor malo aquí? Este es Sampaeses Tóxico más adelante Este es el Sampaeses No perturbes mi tranquilidad Pero porque es rojo El rojo son los que te invaden La rueda de los bosses Es para crear armas Lim Prefiero guardarlas Para crear las armas Y sacarme los trofeos La semana que viene Espero que salga muy bien Cuéntame, ¿vale? No me puedo cambiar el arma Vale, déjame ver Que hay nuevo en la mesa redonda Y luego nos vamos de aquí, ¿vale? Con este ya hablé Vale, Mimi Joder, Shots Y dale ¿Es algo que te preocupe? La lluvia y lluvia de espíritas En miedo de una cura Yo incluso puedo escuchar La malos repulsiva Y en la misma Una plástica de espíritas En una cacophonia No puedo imaginar ¿A qué se referirá? Quiero probar este, tío Luego lo hablamos Acerca de Roderica No pasa nada, amigo Te perdono ¿Me puedo reforzar? No me falta para reforzar Las garras Vale Facturar otro mes de Game Pass O directamente comprar Uno de los ocho juegos que uso ¿Qué harían ustedes? Eh Uno de los ocho juegos que usas O juegos que quieres No entiendo Vale Por ahí ya fui Este juego está en tu top Juegos en general Este juego está Ha entrado ya en mi top 10 Diré que en el top 5 No, no quiero que me abraces ¡Déjame! Asquerosa Puede que lo más sensato sea el Game Pass Puede que lo más sensato sea el Game Pass Bolsa para talismán Oh, me puedo poner un talismán más Que rico ¿Cuál es mi top 5? A ver En primer lugar The Legend of Zelda Ocarina of Time ¿Vale? Es el juego de mi infancia Ocarina of Time es mi juego favorito Vamos Sin ninguna duda World of Warcraft Lo que fue Hasta el Rey Lich Diablo 2 Elden Ring Y puede que League of Legends Son los juegos que más me han marcado Yo creo Y digo Elden Ring Porque llevo apenas 20 horas Y para mí ya es Uno de los mejores juegos de la historia Ya no de la generación Ni de 2022 De la historia Estamos en marzo Apenas ¿Qué me pongo, tío? ¿Aumenta la resolución de PC? No Los PS máximos Bastante, en verdad, eh Velocidad de recuperación de resistencia Esto es muy core también, ¿no? La carga máxima de equipamiento Uff Esto es core, tío Para poder tener carga Uff Para poder hacer un rol más rápido Carga media Carga ligera Uff Es que un rol rápido sería increíble Mira Pero claro Pues de nada me sirve ese amuleto Entonces Energía mejor, ¿no? No encuentro campaña invocación El consejo Búscalo en internet, tío Hay un mapa interactivo Que te pone todo Cuando quieras jugar El WoW avisa Ya no he jugado el WoW Mimi, tío Es que he visto cómo está el WoW Y... No Metal Gear nunca lo he jugado Nunca lo he jugado Ey, tormenta hielo Sí que fui Tú te referías a la mazmorra En la zona del tutorial Pones el diablillo Quitas la niebla Y está el carro ese Que va cruzando para arriba y abajo Que si te toca te mata Y hay varias rampas Y al final hay dos tíos de esos de injertados Que caen del techo Y también hay un boss Que es un gusano gigante ¿Te refieres a eso? Porque si es así, sí Ya lo hice Me costó que flipas, eh Alverich Lengua enloquecida Ven aquí Sí, sí que lo hice Guapísimo Hay varios secretos allí Eh, reverencia Me ha enseñado una reverencia Ey, qué guapa esa magia Uh Eh, me congelo ¿En qué top tengo Metal Gear? Nunca lo he jugado No puedo ponerlo en ningún top No he jugado nunca a Metal Gear ¿Me dejas moverme, por favor? Mira Te voy a matar de forma patética Toma Lengua del atormentador ¿Qué es eso? ¿Qué es la lengua del atormentador? Atrae invasores Objeto para jugar online Atrae invasores Qué guapo Regresar a la entrada Vale Mira, tremenda hielo Por si no sabías Puedes saltar aquí abajo De la mesa redonda Y tienes este combate Yo lo vi en un vídeo No sabía que era posible Eh... Ya estaría, ¿no? Creo que lo he explorado todo ya Ah, no Espérate un momento Aquí no podía No podía Craftear las armas Ah, mira Marica Esto ya no lo sé Vale Eh... Recibir el poder del recuerdo Ah... Mirad Las dos armas Que te ofrece cada alma La de Renala Me ofrece cetro Regio Cariano Potencia la hechicería De la luna llena Cetro mágico de Renala Reina de la luna llena Super refugente Conocido como Cariana Azul Mejora las hechicerías De la luna llena Solo los dotados De una enorme inteligencia Pueden empuñar a este cetro El mejor entre los de su clase Y luna llena de Renala Qué guapo ¿Y qué vendes tú? Saltar a la mano izquierda Hay objetos ¿En serio? Eh, el set de Renala Corona alta Que representa la luna La lleva Renala Reina de la luna llena Aumenta la inteligencia Cuando Renala Al frente de la academia De Raya, Lucaria Y la familia realcariana Perdió a su esposo Radagón Su corazón la abandonó con él Y fue entonces Cuando en la academia Se dio cuenta De que Renala Después de todo No era su paradigma Vale Vale, Mimi Luego escríeme, ¿vale? Vas a ver Cómo está tu madre Eh, ¿por dónde? Por aquí, tormenta hielo ¿Saltar por dónde, loco? Me has trolleado, ¿no? Tormenta hielo ¿Por dónde, loco? Ah ¿Y esta entrada? No la había visto, tío Estoy ciego Anda Escondite más adelante Eso es un mentiroso, seguro Hora de cabeza Probablemente Sin resistencia Dan pata cifrada ¿Qué cojones es eso? Eso es un arma Una de las armas Procedentes de los dos dedos Una informe secuencia De códigos Compone su hoja Por lo que ningún escudo Puede repelerla Inflige daño sagrado Su sospecha Su sospechosa inscripción Graban el lenguaje de luz Empleado por los dos dedos Parece flotar en el aire Me encanta leer La descripción de las armas, tío Mola muchísimo Te vas enterando Un poquito más del lore De las cosas Y del propio mundo Vaya juegazo, eh Bueno, podemos irnos de aquí ya Vamos a por el Vamos para acá ¿Ha llegado esta zona? Tormenta hielo Aquí arriba Es increíble, eh La academia está de magia Esta zona es Brutal Este círculo De asientos Es una pasada, tío Aquí había un boss, ¿vale? Mola un montón, tío Venga, tormenta Tengo para mejorarme el vial Ese boss te da la magia de la flecha No, la magia de la flecha de Ashe Te la da una hechicera En una torre Que tienes que irla persiguiendo A la hechicera Porque ella va huyendo de ti Mientras te tiras flechazos Flechas mágicas La flecha de Ashe, coño Vale ¿A qué porcentaje diría que voy del juego? Yo diría que voy el 20% Tres hermanas ¿No había una zona en Madrid Que se llama Tres hermanas? ¡Eh! ¡Ay, qué susto! ¡Me habéis dado! ¿Dónde estáis? Que sois unos mierdas, coño Se desvanecen delante de ti Los cabronazos Venga ¡Chupadmela! Tengo más de 20 horas de juego Y llevo Diría que llevo el 20% del juego Porque me entretengo mucho explorando Me encanta Completar las zonas al 100% Y siempre descubro algo En la primera zona del juego Que es esta ¿Vale? Este mapa de aquí Se llama Necrolimbo Aquí Siempre que vuelvo Encuentro algo nuevo Siempre, tío Siempre acabo volviendo Y encontrando una cueva Mira, esta cueva Que me la dijo Tormenta Hielo Luego aquí también encontré un boss Luego creo que por aquí arriba Me faltan cosas también Por encontrar O sea Siempre que vuelvo Hay algo nuevo Es una pasada, tío Algo que me he dejado Algo que no he visto Es una locura Lo de este juego, tío Eh, Sarcasmito No te has perdido de mucho, eh Después de Renala Después de Renala Me queda subir Un vídeo El tercero Ah, no Este es el cuarto Este es el cuarto episodio De hecho voy a poner un tweet A ver si a la gente le apetece venir Eh Elden Ring Número 4 Un segundo Pongo un tweet, ¿vale? Más 20 horas De juego Godric Y Renala Dead Vamos A por el tercer Semidios Vale Ya está Vale, pues en el tercer episodio Sargasmo, si no lo has visto Que lo subiré mañana Posiblemente Hemos hecho Creo que toda esta zona Toda esta zona, ¿puede ser? Y una academia Que está aquí Que es una academia de magia Y tal Y vamos a por el tercer Semidios ahora Por ahí hay un dragón Tío Joder Un puto dragón Qué pesadilla Los dragones Torre de rena Bloqueado por ahora Ok Renala es mi top 5 Creo que Renala Por ahora es el boss Que más me ha costado Hay gente que se la ha hecho La primera Pero a mí Renala Me costó La vida Bueno, podéis verlo En el vídeo Renala me costó muchísimo Demasiado Niebla escalofriante Hostia, por aquí Me bajan los FPS Un montón Mamma mía A ver Voy fuerte Pero no sé Cuán fuerte Eh, por aquí hay algo Aquí abajo hay algo, eh Me tiro Es que me gustaría Encontrar alguna gracia Hola Sayate Bonita Me gustaría Encontrar alguna Gracia Por aquí Por si me mata El dragón Aparecer cerca Tío Torre de celubis Esto estará bloqueado También, ¿verdad? Esto está bloqueado También, tío Habrá algo por aquí Hay que matar Hay que matar al dragón Hay que enfrentarlo Le echamos un par de cojones ¿Qué pasa, Daxe? ¿Cómo estás, tío? ¿Dónde estaba la otra La otra torre? Solo he visto dos Bueno Hay que intentar matar al dragón, eh Vale, está esta torre Solo he encontrado dos torres Celubis Y rena Ah, puede que la otra Está aquí arriba, ¿no? Vale, pero hay que matar al dragón Primero Está arriba, ¿no? Está arriba, tío Eh Pues nada Hay que ir a por ti Buenas tardes Adula Dragón de piedra refugente Mierda Que es un dragón de piedra, tío Que es un dragón de piedra, tío Hostias Joder, no le doy Cuidado No, 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 no Ven aquí Cuando sale del área Se desvanece y se va Vamos a ver Dame un momento, eh Dame un momento Que es un dragón de piedra, tío 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 Es que no para de irse el dragón ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Se fue, ahí termina la... ¿En serio? ¿Estás seguro? Torre de Rani Ah, aquí sí puedo entrar ¿Estás seguro que le acaba la pelea? Solo le puedes quitar media vida y después se va Bueno, me alivia, supongo Porque es bastante chungo, tío Lo de la congelación y todo eso, no veas Vale Hombre, intuyo que lo enfrentarás más adelante No creo que el tío... Se vaya para siempre ¿Y qué habrá por aquí? Prueba con saltar ¡Ey! ¡Ah! ¡Cala de la puta! Es el piso de abajo Soy bastante imbécil Vale Tío, mola muchísimo el farolito que te pones en la cintura, ¿eh? Eh, mi personaje, mola un montón, chaval ¡Puah! ¡Esto es todo roto! ¡Perro! ¿Ah? ¿A dónde estoy yendo? Por favor ¿Quién eres? ¡Anda! ¡Ahora sí, nos cruzamos pasos! Creo que dije que mi nombre era Rana En la última vez que nos conocimos Me alegra ver a Torrent, Hale y Hearty Pero tarnished ¿Qué negocio has tú aquí? No tengo la memoria de ti en invitario No hay ningún motivo en particular No hay razón en particular, tú aclame Sí, son de otros jugadores los mensajes ¿Qué negocio? Entonces, tal vez que la fecha te ha dirigido a esta reunión ¿Te vas a entrar en mi servicio? Mola, ¿no? ¡Está loca! ¡Me pongo al servicio de la muerte! Servir a Rani, hombre Es que soy la muerte yo Anticipo que harás un buen trabajo Blythe, sí, lo conozco La ciudad eterna ¡Vas a Río! ¡Vas a Río! Sí Sí Salavis, preceptor en las artes de la hermosa, también. No olvides de sus peculiaridades. Sientas seguro en ganar de ellos. ¿Qué beneficios tú puedes? Estoy seguro que los otros estarán haciendo lo mismo. Habla con los tres que te esperan. Te necesitas no indulgarlos undulgarlos. Pero ellos también desean apreciar tu valor. Esa decisión de servirla. Ya veremos. Si tiene algún tipo de repercusión en el final, como decís vosotros. Puede que lo tenga. Sí, ya viene los pleasure de Casadín. Bastante OP, la verdad. OP de cojones. OP de cojones. OP de cojones. EJ. Así que eres el que eres. La señora Rani ha explicado todo. En la vez, soy Eiji. Eiji. La familia de la carriana de la carriana. Y la señora Rani. La señora Rani. Me diré que estás buscando el Nocrón con Blythe. Te daré lo que sea posible. Y te lloré por su suerte. Juntos Lo que tú quieras, pero véndeme algo, ¿no? ¿No hay nadie más aquí? Dijo que había tres personas Hay otro más aquí Este es Blight Este es el que está en el bosque Pero porque son como fantasmas, coño Si te has olvidado, estoy feliz de haberte en el servicio de la señora Rani Bueno, tengo que hacer el negocio Estoy todavía en Limgrave El bosque neblinoso ¿Dónde está eso? Vale, entiéndose Salubis Bueno, qué asqueroso eres, ¿no? Que asqueroso ese tío Que te calles ya, coño Vale, eres un asqueroso Esa está en otra torre, supongo que es esta La de Rena No, la de Salubis Ah, pues irá, va Igual están abiertas ya Eh, no No me deja... No puedo salir ¿Qué pasa? No puedo salir de aquí What's going on? ¿Qué ocurre? Ah, vale, tengo que hablar con la muñeca ¿Pero es una muñeca o es una chica? Con la cabra por aquí dentro Coño Creí que me va a caer Coito guapo, eh Tira, 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 tira Buenas tardes Ah, muñeco Ah, muñeco Que te calles, coño Vale, ya puedo salir Imagino que puedo ir a las otras torres, ¿no? Esta zona me tira muchos FPS Supongo que por la cantidad de cristales Estos que hay, tío Vale, ya puedo salir Nice Está agobiando, coño ¿Dónde está la otra torre? Aquí Bueno, como subo Por aquí, bebé Tranquilo Esta tiene pinta de estar cerrada Bloqueado Vale Espera, entonces a la otra sí puedo ir ¿Qué es esa de allí? ¿Por qué tus streams se me ven con lag siempre? No sé, es primer acto O sea, porque Twitch no me quiere Twitch me odia Como alterno entre bolsas Pulsando la Y Dejando la pulsada Au Hombre, es el Ubis ¿Qué pasa, crack? Buenas tardes Administrar una poción Administrar una poción a Nefeli Pero si ella es buena Ella me ha ayudado Una pregunta muy ignorante ¿Cómo se hace el parry? Porque no encuentro la forma Con el escudo Ahora te digo Pero si Nefeli es buena, tío Esto choca con otra misión Bueno, lo voy a hacer Poción de Celubis ¿Qué se me va esto? Espero buenas noticias Esto parece como una secta De la muerte ¿Sabes? ¿Dónde me he metido? Mira, te pones el escudo Y haces así Con el L2 El gatillo de atrás Ya está Esto es el parry Pero ciertos escudos No todos ¿Vale? ¿Ves que arriba pone ilusión? Bueno Arriba no lo ves Debajo de esto Aquí pone ilusión Que es la habilidad que tiene el escudo No todos los escudos la tienen Esta gente es mala Esta gente es mala Esto es un culto a la muerte Piedra de la memoria Vale, pues Supongo que tendremos que ir por allí Como la hermandad oscura Sí Me suena muchísimo a hermandad oscura Me suena un montón A hermandad oscura Del Skyrim Literal Congelar armamento ¡Ole! ¡Eh! ¡Una gracia! ¡Nice! Vale Tenemos que explorar un poquito esta meseta Y supongo que tomar algún camino Esto es un cementerio Voy a ver algún boss por aquí O algún espadón de lore No tiene pinta No tiene pinta Eh, que hay ahí abajo ¿Qué es eso? ¿Otra vez el lobo rojo? Pero si se le mate ya Ahora voy a por él Oh, y un círculo de poder Un de estos de duelo, ¿no? Una cárcel eterna Vale, esto es un boss, eh Vamos a reventar la cara a este tío No sé quién será Pero le voy a reventar la puta cara Bueno Bueno Joder, con la bola esa, ¿no? Señor de alabastro Me da igual Bueno Respeta, eh Meteoritos Respeta, fiera Mátate fácil Los enemigos que no tengan armadura Los que son pura carne Los reviento con la hemorragia Es que los hago polvo Vale Vale, pues esto ya estaría ¿Y qué más había por aquí? Ah, estaba el El lobo rojo, tío Ese lobo rojo es el que estaba antes de Renata De Renata La madre que te parió, ¿no? Joder Bueno, déjame curarme Por favor, te lo pido Joder 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 colega que no me da tiempo a dodgear que fumar de voz la madre que me parió por favor te caes bueno ahí te echo polvo se ha pirado hijo de puta no te creo no te creo levanta que seas agachada madre mía que cosa más grotesca de enemigo guapísimo por cierto las cosas como son no le pude meter hemorragia ni una vez no me he dejado una dorada 8 viales más 7 es verdad voy bastante avanzadillo vale por allí tiene que haber cositas ahí hay algo puede que haya alguna tumba aquí abajo allí por allí ya pasé de hecho si por allí ya pasé pero una cosa que no vi y quise ver momento momento voy a volver aquí porque había una parte en la que te podías tirar que no me tiré porque dije un momento y quiero verlo no recuerdo donde era exactamente creo que era por allí me suena que era me suena que era por aquí creo aquí esta torre yo quería ver que era esta torre porque me ha desmontado mira se puede bajar por aquí me va a invadir un espíritu oscuro o algo eh Dante no tengo ni idea hacia donde voy bebé tengo varias horas desbloqueadas tengo varias horas desbloqueadas pero no sé a donde estoy yendo o sea desbloqueadas pendientes de explorar ey colmillo viejo increíble la exploración de este juego no puedo atacar porque no puedo atacar ah es una persona pidía que pasada tío he dicho voy a explorar por aquí que no fui y podía tirarme tal mira un secreto un NPC que pasada de juego a este tío me vende cosas escudo de cuero negro filo semicircular contraataque cariano lágrima larvaria huevo durmiente lágrima lunar voy a comprar la lágrima esa no sé lo que es pero la quiero por si es importante me da crack un abrazo la iglesia esta que fuerte como puedes deducir que allá arriba hay un NPC que barbaridad que pasadote vale pues voy a terminar de explorar esta zona y luego decido donde voy si voy por el veneno o voy por la zona de la peste esta amarilla tengo muchas alternativas tengo muchas alternativas ya lo sé que hay bastantes voces ocultos he encontrado varios pero de los que son gran enemigo no sé qué dragones y encontré uno que se llama soldado cariano que era un bicho gigante un ciervo también un ciervo esquelético enorme que estuvo muy guapa la pelea he encontrado de todo de todo he encontrado es una pasada tío este juego en cualquier recoveco en cualquier esquina es una locura que maravilla de juego ojalá Elden Ring 2 por favor ojalá Elden Ring 2 me haría feliz ¿qué será eso? ah para bajar habrá algo por aquí quiero ver lo que hay allí quiero subir bien eh hay un objeto ahí gracias cenizas de albináurico eh vale ¿cómo bajo yo allí? no se puede quiero bajar aquí no puedo bajar ahí ¿no hay forma de bajar? bueno tampoco sé si hay algo ahí abajo el mejor juego de mundo abierto si es vale pues tengo esta zona abierta tengo esta zona abierta tengo esta zona abierta y realmente no sé qué camino tomar hay tantos caminos que no sé cuál tomar portal de transposición ¿esto qué coño es? esto me lo marcó en el mapa un tipo esto me lo marcó alguien en el mapa sí, sí esto me lo marcó un tipo esta misión me la marcó un tipo pero no sé dónde está como para encontrar este portal por tu cuenta no recuerdo qué misión era esta esto me lo dio un tipo no me acuerdo cuándo dónde monte drago lecho de greyol joder que lejos estoy esto es un boss ah, una gracia santuario de la bestia y la gracia hasta aquí ¿quién es ese señor? ¿es malo? ¿es un NPC? observa, perro entregarra ir mortuoria voy a darle una voy a darle una eh, dame garras nuevas sello, marca de garra ojo de bestia que random, ¿no? ojo de piedra con la marca de un agar recibido de Gurrang el clérigo bestia se dice que tiembla cuando se encuentra cerca de la raíz mortuoria su turbio iris violeta se agita como si estuviera vivo no estoy saciado aliméntame con más muerte ¿qué más me dio? eh, ¿qué más me había dado? mierda no me acuerdo qué más me dio tío un talismán era amuleto no no sé no sé qué más me dio tío sello de garra o algo por el estilo ¿no? pero no no está aquí ¿qué sería? un arma garras no son ah, esto sello sagrado otorgado por Gurrang clérigo bestia un artefacto raro que permite aumentar la fuerza de los encantamientos la marca de la garra representa la ira de Gurrang mejor los encantamientos bestiales que representan vale hay algo más sigue saciando tráeme más rugido de bestia vitalidad de bestia lanzamiento de bestia qué guapo ¿no? joder chaval con la muerte este juego está obsesionado con la muerte vale creo que esto es un boss o un enemigo tocho este tiene pinta de enemigo tocho se lo voy a explicar hombre qué grande es madre mía ahí va qué hostia me ha dado mierda ni de coña eh no me hago este tío ni de coña no me hago este tío ni de coña qué va qué va qué va este tío no me lo hago ni de coña vaya puto animal yo me largo de aquí qué pasa pero bueno hasta que le ha dado no le hago nada tampoco a este tío pero No debí atacar Te jugué en el PC para las raíces Puede ¿Por qué me habrá atacado? Porque formo parte Espérate, he muerto cuantas veces ya Que no estoy contándolas ¿98, pues, eh? ¿Puede ser que como estoy en el pacto este De Rani, de la muerte y tal El tío me ataque? No, aquí abajo no Aquí arriba, perdón Al menos que le pegara la otra voz y lo activó No creo El otro voz no le había atacado Estaba muy lejos Pues ni puta idea que hubiera pasado, chicos Ni puta idea, os lo digo, eh Pero me ha encurtido la cara Me la han puesto de vuelta y media Eh, ahí hay algo, eh Ruinas de los desamparados Anda, coño Una estatuilla de abrillo ¡Corro! Chula de la polla, bobo Porque no tengo raíces en el inventario Podría ser una explicación Pero lo dudo Espada de Santa Trina Espada de plata empuñada por los clérigos de Santa Trina Inflige daños provocados por sueño a los enemigos Santa Trina es una figura enigmática Hay quien dice que es una joven atractiva Mientras que otros afirman que se trata de un muchacho Lo único que está claro es que apareció tan repentinamente como se esfumó Bueno, te calmas Qué feo eres Joder Colega Ah, perfecto Pues perfecto Que hay dos Imbécil Joder Madre mía Pues a saber qué habrá pasado, chavales Para que nos ataque Joder, hay más Son muy tochos Esta zona es muy fea No me gusta nada Esta zona es muy grotesca Aquí hay algo Un cementerio Aquí hay piedras de runa de estas Vale Vale Vámonos Hay una cueva aquí Galería de Gael ¿Gael no era el jefe final del Dark Souls 3? Sí, ¿no? Vale Vale ¿Cómo coño hago esto? Por aquí, ¿no? El caballero es el jefe final del Dark Souls 3 El caballero Gael, tío Vale No Uff Creí que había caído mal, tío Mira, una desgracia Pero este ya vi en la zona de agua de abajo Donde peleaba con los cangrejos Creo que no ¿Qué zona, tío? ¿Esto? ¿O esto? Si te refieres a esto Diría que igual me falta algo Vale Esta última ocasión ya funciona Bueno, eres un mindundi ¡Coño! Vale, tú estás enfadado, ¿no? Tú estás enfadado Se nota A ti no te han pagado, ¿verdad? Bueno, colega Pero cuánto Cuánta resistencia tienen Para que no les haga nada Vale Una dorada de nivel 5 Pulpo Pulpo Bajo tierra Un pulpo gigante Qué asco Odio, odio a este bicho De verdad Es que no sé cómo pegarle a este tío Lo que tanquea, tío Me he dado la vuelta, ¿no? Sí Me he dado la vuelta Vale Tienes que darle en el pico Hasta que le hagas stagger Vale Vale Son dos Cuidado ¿Para que no han muerto? No He forzado al límite ahí Pata de no sé qué Mariposa en llamas Vale Tres pociones tengo, ¿eh? ¿Cómo me voy a hacer yo al boss Con tres pociones? Ah, a lo tuyo, ¿eh? A lo tuyo, bebé Me estás curtiendo la espalda Y el tío picando Eso da la polla Es un jefazo Lo he logrado Mentiroso más adelante Bueno, ahí está el boss Eh, aquí hay una gracia Uh, qué rico Una gracia justo al lado Podré matar al boss Eh, un momento Esto no puedo utilizarlo Porque me pide demasiada magia Tío No puedo utilizarlo Ceniza hechicero De no sé qué Hechicero De piedras Refulgentes Voy a invocar a este tío Yo creo, ¿eh? A ver si puedo invocar Contra este boss Te da muy bien Aquí hay un boss ¿Qué es eso? Dragón de magma Pues muy bien Ah, yo contigo ya peleé Yo ya peleé con uno como este Yeah, ahí está Voy a pelear en este lugar tan estrecho Si tiras magma Me acaba de one shotear Yo creo que me lo hacía Si no me one shoteaba me lo hacía Tío, creo que hay un gran problema En Elden Ring Y es que la mayoría de los enemigos Por no decir todos Te tiran al suelo con los ataques No se si es un problema mio No se si es un problema del juego Pero todos los enemigos Te acaban tirando al piso Todos, todo el rato, te da un golpe al piso Al piso, al piso ¿Ves? Hombre, esquivar No es que sea muy fácil esquivar Cuando el enemigo no cabe en la pantalla La verdad Como peleo yo aquí Como peleo yo aquí Vaya, dos viejos Vale, dos viejos Vamos, por ver, esquivar No, 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 no ¡Vaya, dos viejos! No, 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 no! ¡Vaya, dos viejos! ¡Vaya, dos viejos! hemorragia, hemorragia, hemorragia que le mato con la hemorragia, por favor le mato con la hemorragia porfa bien pelo lunar es una katana tenía pinta de katana eso, eh pelo lunar ah, pero escala con inteligencia la madre que me parió katana forjada a partir de una piedra refulgente, la obra maestra de un herro seliano, la luz baña el filo al envainarlo, diría el nombre pelo lunar no, pero, a ver hay muchos enemigos grandes en el juego, tío incluso los pequeños caballeros y cosas así cuando te dan un golpe, te tiran todo el rato al suelo no sé si es mi clase porque no voy con armadura pesada y nada así, pero te tiran todo el rato al suelo todo el rato, tío o sea, te meten unas hostias que al suelo todo el rato y es como, joder, tío eh, ¿dónde estoy? a ver dónde he llegado pues qué bonito vale, pues entonces ¿por dónde tiro, tío? debo ir a ver, debo investigar esto también me queda mucho camino muchas cosas por ver mucho por explorar quiero bajar aquí ¿para dónde es? para allá vale la pregunta es ¿puedo ir? vale, estupendo hay cuervos enemigos ¿eso qué es? ¿eso qué es? ¡ay, se están pegando! ¿eso es un perro? ¿qué es eso? hay una gracia allí genial perdón, no quería molestar coño ¿para qué me dan estos, no? bueno encima que os ayudo, ¿sabes? no, si todavía me muero encima que os ayudo, ¿sabes? desagradecidos de mierda imbéciles ¿qué pasa aquí, Yoshi? ¿y el perro no ha soltado nada? ¿qué pasa aquí, Yoshi? no ha soltado nada no ha soltado nada vale, ¿veis esta cosa, verdad? las huellas esas que van caminando por ahí atentos, eh son 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 peroteros invisibles le esperamos en un punto ahí viene llama de los melena roja let's go así de fácil esperas algún punto y lo revientas joder que suena más fea ¿puedo subir de nivel? puedo subir de nivel me gustaría subir ¿qué es lo que me da magia? esto, ¿no? ay, quiero subir la mente tío para poder invocar otras cosas más poderosas me gustaría subir la mente tío sí, estoy llegando a esta zona a ver, ya he llegado antes pero la dejé de lado me subo la destreza por ejemplo eh ¿qué es eso ahí? quítate en medio ¿qué pasa, Warseus? eh, eh, eh me disparan, me disparan ¿por qué? ¿yo qué hice? ¿cuál es el mal que yo hice? ahí arriba hay un pelotero, ¿no? ah, pero un pelotero rojo, ¿no? nada, estos son de los viales ¿dónde estoy? vale, a ver si hay algo por aquí cofre vale, aquí no parece que haya nada llama, dadme fuerza eh, dejadme salir ¡dejadme salir! madre mía madre mía uff espera, espera ahora te leo un momento no te crees los tontitos ay, Dios ¡ay, Dios santo! ¡ay, Dios mío! ¡qué agobio! ¡qué agobio! ¡qué agobio, Dios mío! ¡qué agobio, Dios mío! venga venga vale vale a ver si quieres jugar con tu estabilidad mental hay una torre en la zona esa que puedes subir clipeando con el caballo cabra y hasta el fondo hay un voz horrible te da su armadura y un cofre y una espada tocha lo encontraré prueba con perforación ¡eh! una estatua de estas ¿por qué? ¿por qué? ¿es por allí? ¡eh! ya la encontraré no te preocupes se va a caer se va a caer no tendré esa suerte fuerte Gael ¡eh! ¿y esa bestia? no me vas a atacar, ¿verdad? piedra caliente ¿y esa bestia, tío? ¿qué? coño ¡jujú! ¡ay! por el culito, bebé encima morragia vale que hay un señor celebra el festival de la guerra honra al general Radan con la gloria de un guerrero está en tus manos señor Yeren reliquia de la sota de las estrellas aumenta la fuerza 5 puntos un talismán con una escena de un relato heroico grabada aumenta la fuerza el hombre más poderoso de los semidioses se enfrentó solo a las estrellas fugaces y de esta manera las venció sellando con su conquista el propio destino de las estrellas me gustaría poder abrir la puerta abajo por si me mata la bestia ¿esto dónde me lleva, tío? ¡no! un portal de estos de viaje joder pero si no he explorado esta zona todavía ¿por qué me quieres largar de aquí? ¿esto dónde me va a llevar ahora, tío? o sea no he siquiera terminado de explorar esta zona y ya me quiere largar intento matar voy a intentar cargarme a la bestia ¿vale? y luego vengo por esto quiero matar primero a la bestia lo que ¡eh! ¿hay algo allí? vale, sí pero quiero matar primero a esto, tío es que no no me puedo ir dejando esto sin completar me da mucho toco voy a parkour me marco ¿eh? ¿cómo llego allí? mierda ¿desde dónde salto para llegar allí? ahí va mi madre bueno reset por mí por favor bueno gracias Garra de león Muy fácil Muy fácil Vale, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, por donde vine Gilipollas ¿Cómo le pongo la ceniza a las garras, tío? Es que tengo que ponerle alguna habilidad nueva ¿Cómo se hacía eso? Ah, en las jogueras, ¿no? En las zonas de gracia Vale, ¿cómo llego allí, chicos? Es que hay un objeto, ¿eh? ¿Puedo saltar? Joder, qué bueno soy, tío ¿Todo por una seta? ¿En serio? ¿Todo por una cochina seta? Ah, y para saltar aquí Ey, loquete Qué bien exploro, tío No hay trampa Vale ¡Catar! Esto es una garra, ¿no? Ah, no Muertos Daga de importación Con una empuñadura singular La hoja puede blandirse Como si una extensión del puño se tratase Putada, tío Vale, pues voy al portal ese A ver dónde me lleva ¿Lo topo con algún mímico? No No, no No he encontrado ningún mímico todavía Es parecido a una garra Sí, pero no mete hemorragia Y lo bueno de mis garras Es que meten 60 de hemorragia Es la hostia, mis garras Si puedo conseguir unas garras Que metan la misma hemorragia Llegan más daño O más hemorragia Pero un poquito menos de daño Me las cambiaría Vale, a ver qué hay aquí Estos putos portales Que te llevan a zonas tan random ¿Habrá mímicos? Creo que sí que hay mímicos Pues no sé, Dante, tío No tengo ni idea Tendría que mirarlo en una hoguera En una zona de gracia ¿Dónde coño estoy? ¿Hay alguna gracia por aquí? Y aquí hay otro portal más Aquí hay otro portal Es que Me gustaría que hubiera alguna gracia Por aquí Let's go Soy feliz Vale Vale Vale, eh... Cenizas de guerra Las garras ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¡Oh! ¡Oh! Ah, baja la hemorragia Pero causa congelación No, el del león No vale para las garras, tío Llama de los melenas rojas Pero me baja mucho el daño, eh Me baja un montón el daño ¿Puedo hacer ilusión con las garras? ¿Puedo hacer ilusión con las garras? ¡Oh! OP Vale, ¿y este portal dónde lleva? Hay un portal aquí y otro allá Me devuelve a donde vine Quizá Este es el otro Este no es el que Por el que vine Este es otro portal, ¿no? Castillo de los melenas rojas ¿La música? Eh, ¿hay una gracia? Hay una gracia por aquí ¡Órale, güey! ¡Qué chido, güey! Vale, no quiero explorar el castillo todavía Quiero llegar aquí de forma natural Orgánica Sencilla Y quiero ver dónde me lleva el otro portal de allí ¡Vaya! No, 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 no... A ver dónde me lleva este Qué cantidad de cosas En este juego me quiero morir Ah, mira, el mismo castillo Vale Pues fuerte Kael Ya lo hice Posiblemente haya más cosas por aquí Tiene pinta como de ciudad esto Aquí hay un Telescopio de esos Vale, vamos para allá Madre mía, chaval, esta zona, tío Aquí hay un semidios, eh Aquí está creo que Rada o algo de esto No sé si algo por aquí En medio Algún objeto o algo Déjame en paz ¡Ah! Un cofre Para mí Déjame coger este y me voy Déjame Vale Corre Corre Que se peleen entre ellos Es que No se me estoy yendo, eh No se me estoy yendo, eh ¿Puede que hay algo aquí dentro? ¿Puede que haya algo aquí dentro? Ruinas de KLM Ruinas de KLM Señores prendidos en fuego Muy bien Espero que estéis Espero que estéis bien No quiero molestar Cabeza de gran libélula Vámonos Estás con la medallidad del final 10 Tío Estaba rezando Porque alguien se diese cuenta De que estaba Tarareando La melodía de los templos Del final 10 Que es una de mis melodías Favoritas de todos los tiempos Tío La adoro con toda mi alma Grande Sesma, coño Solo podías ser tú ¿No habrá nada subterráneo por aquí? ¿Una cueva o algo? No tengo idea ¿Qué pasa, Javi? Ya no juego al Isaac Llevo tiempo sin jugar Llevo dos semanas sin jugar al Isaac Estoy subiendo vídeos De primeras impresiones al canal Están funcionando bien ¡Eh! Una gracia ¡Qué rico, papá! Llevo dos semanas Llevo dos semanas Llevo dos semanas Llevo dos semanas Tch Eh... 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 Ha cambiado de color la zona, ¿no? Está como más... Está como más negra Eh... Más roja, perdón Ya no está tan roja What's going on, man? Vale Aquí tenemos un telescopio Que quiero verlo Hay que mirar esta comitiva, eh Seguramente hay algún ítem Efectivamente Efectivamente ¡Espadón! Un tosco pedazo de hierro De ultra espadón Aprovecha su increíble peso Para barrar a los enemigos Aunque para usar el portador Tiene que haber superado Los límites de la humanidad Es precisamente por ese motivo Por el que el arma Se utiliza para masacrar Incluso enemigos sin humanos Este es el espadón de Guts ¿No? ¿Puede ser este el espadón de Guts? No No, no me he visto ¿Qué haces, hijo? ¿Quieres moverte? ¿Seguís pensando que lo de que De todos los enemigos Te tiran al suelo? ¿Es mentira? ¿Qué le pasa a mi personaje, tío? Ah, que tiene equipado esto, ¿no? No puedo Qué feo eres, coño Claro, es que tengo equipado El espadón y no puedo moverme, tío Es decir, ¿qué coño le pasa a mi personaje? No vayas para allá, hijo de la gran puta Oh, llamas, no sé qué Madre mía Madre mía Matadme, matadme Me da igual Hala, 100 muertes 100 muertes Listo Es cierto Aquí voy a poner la lamparita Que me gusta ponerla Es decir, no tengo que tenerla aquí Algo así Ole Y el caballo Vale Eh Hay almas aquí ¿Por qué hay almas? Ah, es donde he muerto Mierda Cómo voy a buscar eso, tío Vale Así Sorteo de skin Vale ¿Esto es una iglesia? Ah, no Si por ahí vine Joder Viene un perro, tío Ay, dejadme en paz Putos chuchos asquerosos Vale ¿A dónde voy, gente? Podría explorar por aquí Podría ir a esto Que me gusta la idea, la verdad Eh, hay algo ahí abajo Ah, por ahí abajo ya fui Eh Casi me caigo Vale Eh, una gracia A esta torre Monte Drago Le he hecho de Greyol Vale No Le Ay Ah Mirad lo que hay aquí Mirad lo que hay aquí Mirad lo que hay Miradlo Mirad lo he dicho Vale Vale Pues tenemos Otro dragón Otro puto dragón Otro dragón Que perecita Ah, pero es pequeño, ¿no? Que hostia me ha dado Hola ¿Levanta? Colega Colega oo ¿He Deja Lucía Me Suscríbete Alro Conf Amont Entением Toda M ifica Fel No, 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 no. Le podía haber hecho crítico en la cabeza. ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha salido otro? ¿Por qué ha salido otro dragón, tío? ¿Cuánto horas daremos? No sé, correos, un ratito más, tío. ¿Qué pasa, Fancy? Hola. ¡Eh, mira a este! ¡Aquí colgado! ¿Qué le pasa a este? ¿Quieres bajarte de la mula? Me cago en la puta que parió. ¡Ay, qué pereza de bichos! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Coño! ¡Piedad de nivel 8! Me ha rayado mucho que al matar al dragón apareciera otro, eh. Me ha rayado bastante. Vale, eh... Ahí hay una escalera. ¿Escalera? ¿Ahí hay objetos? ¿Qué pasa? ¿Cómo llego allí, tío? ¿Aquí? ¿Así? ¡Olé, bobo! Por ahí también hay cosas, eh. Una escalera allí también. Era un dragón más pequeño, sí. ¡Eh! ¿Y ese señor rojo? ¿Me van a invadir? ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Sin ser detectado más adelante. En primer lugar, bien hecho. Prueba con saltar. Da media vuelta. No entiendo por dónde es. Ah, por abajo. Pero estoy bajando, tío. Tengo que ir a descubrirlo por mi cuenta. Ah, ¿cuál es el siguiente emblema que se desbloquea al regalar? Ah, no te había leído, Pimberang, perdón. Eh... Por ahora no sé. No hay ningún emblema puesto, creo. Podemos ponerlo si te calientas. Estaba concentrado, no te leí, tío. Por favor. ¡No me la polla, bobo! Ya ha desfallado. Enemigo más adelante. Cuidado con la izquierda. Ah, un momento. Pero que tengo que subir a la torre. Arriba, arriba, arriba del todo. Sigo sin objeto, dice. Pero es que no sé a dónde debo ir, tío. No sé si arriba, abajo, en medio, para adentro. La, 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 la. La, la, la. Se me ocurra que puedo. El cartel de los 300 subs no creo que lleguemos nunca, tío. Estoy en 200 ahí estancado desde hace un montón de años. Bueno, meses, mejor dicho. ¡Eh! Runa del Numen. ¿Eso qué es? ¡Oh! Eso. Gracias que habitan en el interior de los habitantes de las tierras intermedias. Un residuo de oro. Úsala para conseguir muchas runas. Se dice que los Numen provienen de más allá de las tierras intermedias. Así que, de hecho, su lugar de origen es el mismo que el de la reina Marika. Vale. Eh, ¿hay un hueco ahí o es idea mía? No es idea mía, ¿no? Vale, voy subiendo poco a poco, creo, eh. Creo que estoy subiendo poco a poco. Sí, diría que estoy llegando, eh. ¡Eh! ¿He llegado? ¿El interior de la torre? ¡Una gracia aquí! ¡Oh! ¡Te chupo la polla! Torre sagrada de Kaelit. ¿Qué juegazo? Momento. Vale Ah, que ahora puedo bajar Puedo bajar y subir Cuidado con derecha Hostia, veo muchas manchas de sangre aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, acabo de verlo Que guantazo me ha dado ¡Hola! ¡Puf! Madre ¿Qué es esto? No sale por este lado Vale, ahí no me quiero tirar ¿Cuántos voces llevo? Esa pregunta es complicada ¿Sabes por qué? Porque hay voces pequeños Hay grandes voces Y luego están los semidioses Entonces, voces pequeños habré hecho 20 O 30 Voces grandes habré hecho 5, 6 Y semidioses Que son los de la historia He hecho 2 Llevaré un 20-25% del juego ¿Cuánto me da esto? 12.500 Maravilloso Pues voy a invertirlas En subir de nivel Por si acaso me muero Vale, vamos a subir de nivel Qué feliz soy jugando esta mierda, eh Qué feliz soy, tío Eh, vida Me aumento las resistencias también Sí, señor Vale, pues para arriba, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí hay otra torre también La gracia es un checkpoint Es una hoguera así de descanso Un checkpoint Si mueres apareces ahí Se necesita izquierda más adelante Está cerrado Calicanto Ah, pues no puedo seguir, ¿no? ¿Tendré que bajar? Ah, van a estar vivos estos dos hijos de la gran perra Van a estar vivos Bueno, pero puedo hacer así Y que os jodan, ¿no? Efectivamente Me parece muy loco Que tengas los cestus a más siete Y la zona en la que estás Se pueda acceder desde el principio del juego Todas las zonas Puedes llegar desde el principio del juego A todas Incluso creo que la zona final Que yo diría que es esta de aquí Aquí Hay una mazmorra En la que abres un cofre Y es una trampa, no sé qué Y te lleva aquí Al puto final del juego Bueno, creo que es el final del juego Que igual no lo es Pero es una locura Eh, abajo hay algo, eh Hay objeto abajo Cuidado con saltar Rola dorada de nivel 12 Esto me tiene que dar más almas Que su puta madre Saltar a... Ah, no me digas que tengo que saltar a esa pequeña hoguera de ahí No te creo Ay, no sé dónde tengo que ir Ay, no sé Ay, socorro Quiero irme a casa Quiero irme a casa Quiero irme a casa ¿Tengo que saltar ahí? No te creo A la base a combate a distancia ¿Pero puedo utilizar la mula aquí? No puedo No me deja, tío No hay objeto más adelante ¿Por qué hay tantas manchas de sangre aquí? Me voy a morir, ¿verdad? Ah Si las piedras se rompen Es que me mato Eh Hay algo allá abajo, eh Pero por ahí no será ni de coña Ni de coña Por ahí abajo no es ni de coña, ¿no? Bueno No tengo ni puta idea, tío ¿Cómo le gano yo a este tío, loco? Baja, baja Baja, baja Baja el escudo, bobo Qué hijo de perra eres Eres un cabronazo Eres un cabronazo Eso es lo que eres Quita Vale, gracias Vale, gracias No 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 Si no me voy a ir del gato Pero no quiero gastarlo Una escalera Vale Vale Oh, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿O quién es eso? ¡Hostias! ¡La que tanquea! Armadura de monje de la llama negra Están guapísimos A ver Armadura de mayo de hierro negro adornada con una tela cenicienta La llevan los monjes de la llama negra Los monjes de la llama negra cautivados por la llama negra exterminadora de dioses Se convirtieron en traidores y abandonaron sus puestos como guardianes No es fácil resistirse a la seducción de un tabú Qué guapo, ¿no? Qué pasaceta Lo que tanqueo yo La verdad es que tanqueo bastante Las cosas como son Ay, no quiero seguir bajando, tío Estoy hasta los cojones de bajar Mierda Pasaje secreto más adelante Seguro que es mentira Me estás vacilando, ¿no? Hijo de perra Eres un cerdo Eh, puede que se abra la puerta de arriba Y me permita Venir como atajo Por favor, dime que sí, tío Ábreme la puerta de arriba Y te como la polla Es que te la como, eh A dos manos, tío Hasta la puta garganta Se... Se... Vale Elden Ring Correcto Nooo Nooo Puedo soltarme, ¿verdad? Sí Ole Vale, eh Chicos, ¿por dónde es? Por allí Joder, la sangre, ¿no? Vale, pregunta seria Por allí Por allí O por aquí No, pero esto está roto ¿Aquí no fue donde caí? ¿No fui ahí donde caí? Que se me rompió el suelo Hasta abajo Ya, coño, pero es que Como el perreíto, ¿no? Hasta abajo, bebé Por ahí no es, ¿no? No tiene pinta de que sea por aquí, eh Tiene más pinta La otra Sí, es por la otra Pero por la otra ya fui No entiendo Esta fue Esta fue la plataforma Que se rompió Ese guardia Ese es el guardia Del ascensor Que he cogido No comprendo Esto ya me lo pasé, tío Ah, es para allá, tío Es para allá Vale, pero ¿Cómo coño Llegamos allí, babies? Podría saltar Con el anillo del gato Por si acaso Por si acaso Y caer aquí Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Y por aquí abajo Podríamos Tirarnos también El anillo del gato ¿Qué? Hace inmune el portador De los años producidos por caídas Bien, ¿no? Ha estado guapo, en verdad Hasta luego Estos no bajarán, ¿no? No bajéis Anda, tenéis cosas que hacer Vale, pero igual puedo ¿Puedo abrir esto? No Igual puedo Bajar por el ascensor Y es más rápido, ¿no? En lugar de hacer todo eso Que es bastante Se ha enfadado Se ha enfadado Vale ¿Cómo bajamos hasta allí? ¿Cómo bajamos hasta allí? No 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 lo sé Es que no sé cómo bajar hasta ahí Lo único que se me ocurre Es caer en este En este Lo que sea Hora de objeto Hora de objeto A ver, ¿puedo intentar tirarme ahí? Pero es que me voy a morir La caída es muy alta Me mato Pero es que no hay otra forma De bajar ¡Gracias! ¿Qué pasa, Río? Chieto ¿Algo allí? Madre, ese viene enfadado, eh Pongo el escudo La energía, la energía Madre mía ¡Vamos! Dios bendito, ¿cuántas almas me ha dado? Me ha dado como 9000 al... Enemigo fuerte más adelante, pura con bloquear Apóstol sacrodermo ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Pero tío! ¡Se le pone a hacer parre a este tío! ¡Qué hostia me ha dado! Río, tú no, por favor Basta Por favor, no Madre mía Pero pega muchísimo Déjame ¿Esto no es una puerta? Ah, no Mierda, la he cagado Pensé que era una puerta eso ¡No! ¡Uf! Joder ¿Cómo voy a matar yo a este tío? ¿Cómo voy a matar yo a este tío? Si me mata de dos hostias Estoy por ponerme algún tipo de armadura pesada, eh Es que igual se le puede hacer parre, pero... Tiene un moveset muy básico ¡Ah! 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 Increíble Increíble Me ha tirado la... ¡Ah! Cada vez que te tomas un estus Te tira la bola de fuego No te creo Fase dos ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? No puedo matar a ese tío ahora, ¿no? Siento que estoy muy... Muy débil con respecto a él Está muy guapo el boss La primera fase es fácil Tiene un moveset muy básico Además, es súper vulnerable a la hemorragia ¿Me puedes dejar de tirar Bones de fuego cuando quiero curarme? Asqueroso Vale No creo que me lo pueda hacer ahora O sea, la primera fase la puedo hacer Pero la segunda... ¡Qué barbaridad, ¿no? A ver, puedo intentar invocar al minotauro En la segunda Para que me distraiga un poco al bicho A ver, tiene un moveset muy básico Tengo que hacérmelo Tiene un moveset muy sencillo ¡Joder! ¡Es que me mata de dos hostias! ¡Tío! Lo bueno es que tengo el punto de aparición aquí al lado Me queda la duda de si la puedo hacer parry ¡Me cago en tus muertos! ¡Tiene un moveset! 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 ¿Qué coño? ¿Y este ataque? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Le quiero matar, tío, le quiero matar Licuadísimo Venga ya, que falso Joder, tío Nah, tío, hacerme este boss ahora es una fumada Tengo que volver más adelante, yo creo, eh Voy a intentar invocar el minotauro rápido Aunque debería guardarlo para la segunda fase Que es la más difícil ¿Pero con quién se está pegando mi minotauro? Ah, se me ha muerto el minotauro con el de la puerta Tócate la polla Muy bien No, no Qué falso eres Qué falso eres No, no No, no No, no 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 Ah Qué mal rollo Ay Ah Que sigues tirando bolas de fuego Qué rápido la ha tirado ¿Qué es eso? Socorro, 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 socorro Filipollas Filipollas Ah, tío Es que cuando Cuando pienso que ya no puedo hacerme más cosas Me hace algo nuevo Qué moveset tiene Dios Vale, voy a guardar Voy a intentar traer al minotauro en la segunda fase Ataca, 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 ataca Coño Bola de fuego No Me vale No Joder Dios Qué desafiante Puf Qué desafiante es este hijo de puta Me encanta, eh Ay, no me jodas, tío Bola de fuego Te conozco ya como si tuviese parido, cabrón Ay, he fallado Bola de fuego Ay, mierda Qué ataque tan lento Me quiero mover Estoy bloqueado en la pared Estoy bloqueado en la pared Estoy muerto Ay,نac Me llaman Ay, ź Cosa Cosa Te conozco Cosa 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 No te creo, no te creo. Pero, ¿por qué muy agachado, coño? Vale, he reventado ahí, eh. No te creo, no te creo. No te creo, no te creo. No te creo, no te creo. ¡Vaya voz! ¡Qué puta pasada! Capucha hecha con... Mira, estoy temblando, eh. Estoy temblando. Hacía tiempo que no me ponía así con un boss. Capucha hecha con piezas cosidas de piel suave. La llevan los apóstoles sacrodermos. Los apóstoles, que se dice que sirvieron a la muerte escrita, empuñan la llama negra exterminadora de dioses. Pero tras su derrota ante Maliketh, la hoja negra, la fuente de su poder fue sellada. Voy a ponérmelo, eh. ¡Qué combate! ¡Qué combate! Espadón del exterminador de dioses. Joder, pero que un puto espadón. Yo no puedo utilizar espadones. Es... Espada sagrada de la reina de los ojos velados, que controlaba a los apóstoles sacrodermos antes de sucumbir ante Maliketh. Las llamas negras de los apóstoles se canalizan a través de esta espada. ¡Eh! ¡La capa tiene una cara! ¡Tiene ojos y nariz! ¡Qué asco! Vale, ha sido sin duda alguna el boss más difícil. Mucho más que renala, creo, eh. Bueno, no sé. Están ahí, ahí. Oye, pero... Arriba había cosas. O sea, había una puerta que no se podía abrir. Base de la torre, pasarela de la torre. Arriba había una puerta que no se abría, tío. Dos dragones. Pues muy bien, dos dragones, ok. Vale, perfecto, gracias. ¿Algo más? Celia, ciudad de la hechicería. Mira, aquí hay algo. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es eso. Ahí va, ¿y este círculo aquí de gente? Grasa de dragón. Bumbapiedra de nivel 9. Arco rúnico. Hoja arterial. Vale. Este no me hizo romper el escritorio por muy poco, eh. Vaya guapada de voz. Me ha gustado mucho. Me ha parecido un voz espectacular. No esperaba que tuviera dos fases, la verdad. Más dragones por ahí abajo. Pero bueno, ¿esto qué es, tío? Esta es la tierra de los dragones. Otro dragón. Esto es tierra de dragones. ¿Esto es un dragón muerto? ¡No, no! ¡Está vivo! ¡No, no! ¡No, no! ah, que vienen a por mi hijo de puta te reviento, bobo socorro es enorme, ¿no? ah, le puedo pegar aquí en la cola y este es super dragón pero no sé si debo matarlo, ¿eh? ¿tengo 94.000 almas? vámonos Dios, ¿cuántas almas me dio el pavo ese? qué locura gente, lo mato bueno, intento matarlo Dios, es enorme qué guapo está 14.000, le he quitado me lo cargo, ¿eh? me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo leer mensaje alabado sea dragón mitad de vida, ¿eh? me da un poco de penita matarlo, ¿eh? es un poco sucio matarle así pero pedazo bicho porque tengo armadura y arma hacia abajo ha muerto ha muerto ha muerto hay un nuevo poder de aconiano en la catedral de la comunión dragontina ha muerto todos los dragones y me ha dado cinco corazones de dragón jesucristo pobriño, ¿no? pobrecito, tío no debí matarlo pobrecito bueno ha sido espectacular en verdad las cosas como son ha sido bastante espectacular eh ah, creí que era un NPC es un mierda me cago en Dios que me mata pero tú sabes quién soy yo ay bueno te dejo ahí no quiero problemas contigo ahora ya te lo explico luego cómo se entra ah, vale cuántas almas tengo coño 74.000 boito fuerte ¿qué nivel soy? 62 boito fuerte loco ¿esto qué es? ah, nada pura con agujero fuerte Faroth ay, no enemigos aéreos no enemigos aéreos no ay, qué pesados tío enemigos aéreos no por favor eh, eh, eh eh, eh eh, eh eh, eh eh, eh eh, eh fuimos cara mi colega veneno puta madre qué cojones qué cojones loco pero qué cojones pero qué armadura llevo la de un boss que acabo de matar el ¿cómo se llamaba? apóstol sacrodermo puede ser uno de los bosses más difíciles a los que me he enfrentado está todo guapo porque en la espalda tiene una cara fíjate o sea la capa es una cara tío da todo el mal rollo eh puedo pasar sin que me sin que me detecten ahí ¿cómo entro? mierda 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 venga que os den por culo que os den por el culo me hay un dedectus eh tengo los dos eh ya tengo los dos dectus izquierdo dectus derecho tengo ambos ya todo listo todo listo para qué no va a ser otro boss ¿no? porque siempre qué bonito tus muertos pisados joder qué hostias me están reventando aquí en esta zona me están haciendo polvo tío honestamente no sé dónde estoy ay señor dejadme en paz se me van a acumular hay un hueco ahí pero no sé si es por ahí hay otro hueco aquí ay señor ay señor ay señor ah que por aquí no era bueno espérate ay señor marca ulcerada de no sé qué no sé si no sé si era lo único que había aquí eh pero yo no vuelvo más aquí demasiado complicado no sé si habrá algo algo más en el fuerte pero me suda los cojones vámonos de aquí ya ahí no vuelvo ahí no vuelvo y la marca se ha que me han dado que es tío es que me dan objetos pero no sé lo que son tío ah aquí esto 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 aumenta considerablemente los atributos pero también aumenta el daño recibido a ver ulcerada ah no puedo ponérmela no puedes equiparte con talismán porque ya has equipado todo talismán incompatible pues lo cambio ¿no? pero recibo más daño da igual me la juego lo que me voy a quitar es esto y ponerme el de la resistencia casi carga ligera eh las dos mitades ¿de qué conseguiste? son un medallón para poder activar un ascensor esto medallón de Dectus combina medallones para hacer funcionar el gran elevador de Dectus que creo que es esto de aquí arriba gran elevador de Dectus ahí para poder activar ese elevador ay es una ciudad aquí abajo me cago en Dios una iglesia allí es que esto es una locura hermano hay de todo o sea no doy ni dos pasos y ya descubro algo nuevo aquí estoy escuchando algo ah un dragón muy bien ahí te vas a quedar y viene por mí y viene por mí una bola gigante coño un círculo de combate un círculo de combate vale la efigie vale cárcel eterna de Celia vamos a luchar aquí hay un boss tío me pica la oreja tío vale te lo explico tú sabes quién soy yo mago guerrero Hughes madre mía como te he puesto madre mía como te he puesto como te he puesto mago guerrero ah pude invocarle a él que guapo como lo he puesto tío si tuviera unas garras mejores si tuviera unas garras mejores sería imparable mago guerrero Hughes coste 122 Hughes vino desde Celia a estudiar el epítome de Haima de la academia donde se convirtió en mago guerrero los eruditos de Haima trataron de poner fin a los conflictos empleando la fuerza pero Hughes se vio atraído por ellos vale pues por aquí abajo ¿no? tapocho el mago ¡eh! mira esa calavera ¡qué guapa! es una calavera gigante un segundo ahí hay eso es un boss esto es una ciudad maltrecha toda echa polvo eso es una calavera hay una estatua no no lo esperaba es que no sabía como cancelar la animación del catalejo le he dado al círculo y ha tirado para adelante joder que asco de zona no me gusta una mierda esta zona pero no me gusta nada ¡eh! esto es la calavera esta es la calavera ¿puedo bajar por allí? igual puedo bajar por allí mira hay una iglesia caelit vale no es un caballo es una cabra un respeto un respeto por tridente no ¿cómo se llamaba? torren... no torrentera un respeto ¿eh? por torrentera hay un pulpo de esto gigante me dan todo el asco aquí hay un ítem esquina de luz estelar una gracia papi gracias 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 claro que esto es una iglesia esto es una iglesia iglesia de la plaga ¿qué estoy oyendo? lágrimas sagradas vale un segundo ¿qué le pasa a esta mujer? vale me equivoqué ¿qué te pasa? pobre mujer ¿cómo cancelo esto, tío? vale pero no quiero abandonarte ¿qué te pasa? ¿cómo te ayudo? la quiero ayudar pero no me dice cómo qué guapa la calavera está guapísima la calavera esta, tío vale ¿qué es esta ciudad pocha, tío? es Dite, ¿no? la ciudad del infierno pero eso, ¿por qué? ¿de dónde ha salido? ¿de dónde ha salido? ah ¿qué sin sentido es ese, tío? yo con señuelo una gracia a saltar saltar quita, bobo sienta, 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 sienta ole selia, ciudad de la hechicería ah, perfecto la puedo entrar no puedo entrar aquí ¿por qué? no lo sé no se puede entrar ahí ¿qué hora es? joder, ¿va a ser las 12 de la mañana? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado, coño? ¿en qué momento? sí, sí, sí la cogí de antes qué ha pasado eso, tío vale uh, hay un castillo allí con un árbol áureo vale hay un catalejo aquí ¿dónde está el catalejo? aquí ¿qué es eso? una campana madre mía un castillo allí que no sé si ha ido creo que no otro árbol áureo qué bonito este juego ah, sí, espérate se llama la vieja aquí tus dedos oh, oh, bless you are you one for festivals Estas loca, no? Estas loca Vale, gente Hay que ir aquí, que esto nos abre el mapa Vale Hay que buscar eso, eh Eh, un momento Un segundo, eh Porque la abuela coco Loco, que no es la abuela coco Ah, no, es una campana Es un demonio de estos, de los de... Cagué, ¿no? De los de las cuchillas Vale, vámonos de aquí Aquí no se me ha perdido nada Hasta luego Eh, un señor Que no me deja hablarle Bueno Eso es la putrefacción roja Creo que si me meto ahí, me hace daño Pero ahí en el centro Joder, casi me vuelvo a caer, tío Allí en el centro tiene que haber algo, seguro Allí hay un castillo también Voy a ir para el castillo ese, eh ¿Qué tal, amore? ¿Cómo estás? ¡Eh! Un cabeza... Cabeza sandía de esos Ahí tiene que haber algo, eh Voy a bulearle Ven aquí, ven aquí ¡Uh! Casco de calabaza Bueno, ahora os voy a matar a todos vosotros Porque me apetece Por placer Porque soy un hijo de la gran puta Soy Una bestia sin sentimientos Un hijo de la gran puta lo que soy Ole Lo pide de nivel 4 ¡Ey! ¡Un árbol! Ah, no, pero eso Eso me lleva a una cueva, creo Ahora voy a por él Quiero ver qué hay en este castillo, eh Vale Vale Ah, esto... ¡Aquí ya fui! ¡Soy gilipollas! El fuerte este Donde estaba la bestia de Gael, creo Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Soy bastante gilipollas Escucha, pero la putrefacción roja ¿Cómo la atravieso, tío? Ah, no me hace nada Vale, aquí hay un señor Los fantasmas estos Que te llevan a una cueva, ¿no? Fuerte Gael ¿El fantasma? Amigo Fabila Para alguien que nunca ha jugado un sol ¿Por cuál me recomendarías empezar? Yo te recomendaría que empezaras por el primero Por el remaster Dark Souls remaster Luego te jugarás el 3 Luego Bloodborne Sakiro Y Elden Ring Demon's Souls Si puedes jugarlo también Es mejor empezar por el primero Básicamente porque es el... El precursor de todo Y si empiezas por Elden Ring Luego vas a Dark Souls Vas a notar un cambio demasiado drástico Son juegos más pausados Más tranquilos Más... Hay una niebla allí Más toscos Me va a traer aquí el fantasma ¿Me va a traer aquí el fantasma? Sí Me trae aquí, ¿no? Míralo Qué hijo de puta Me quiero mover Me quiero mover Me quiero mover Vale Uff Hueva de la prisión Eso es un mímico Este cofre es un mímico, ¿verdad? Z más adelante Camino oculto Ah, no ¿Por qué hay manchas de sangre aquí? ¿Qué les ha matado? ¿Qué les ha matado, coño? Bueno, la rata Vaya dodges me hace Me sentamos un poquito de luz Porque es siempre mentiroso Es que, tío Si empiezas por Elden Ring Cuando quieres jugar Dark Souls No vas a poder Porque el combate es mucho más lento Muy, muy, muy lento Y yo creo que te vas Te vas a desanimar Si queréis empezar por la saga Souls Empezad por el primero De verdad, en serio Vale, apago el calefactor Que ya me está dando hasta calor Vale Yo recomendaría Dark Souls 1 Demon's Souls Si podéis Dark Souls 3 Dark Souls 3 Bloodborne Sekiro Y Elden Ring Si, yo jugué al Demon's Souls Al original De la Play 3 No el remake Bueno ¿Qué os pasa, coño? Es como un sueño Cuidado con el enemigo arriba Hijo de la gran puta Venga, imbécil No se abre por este lado Vale, estatua Esto quiere decir que hay voz No se abre Coño Explosión Bueno, pero hay un montón de puertas Que no puedo abrir ¿Cómo las abro? A mí, a ver Dark Souls 2 Yo lo jugaría también O sea Si no habéis jugado ningún Souls Y empezáis por orden Jugad el 2 A mí no me gusta Lo detesto Lo odio Es asqueroso Es malo Es terrible Pero Es conveniente Jugarlo Yo que sé Es un Souls Vivo con trampa ¿Qué trampa? Mentiroso ¿Qué pasa, qué pasa? Una super rata Asquerosa Runa Vale Uf Casi me envenena Vale Casi me envenena Pum, veneno Muy bien Una dorada ¿Esto es un mímico? No Callaos un poquito ¿No? Ya basta Silencio Tío, no hay ningún objeto Para el veneno En serio No lo entiendo Hemorragias Putrefacción Y putrefacción Locura No hay ningún objeto Para el veneno No lo entiendo ¿El jabón? Quizá el jabón ¿No? ¿Qué tal, Lord Game? ¿Cómo estás? Buenas noches De verdad No hay ningún ítem Para el puto veneno En este juego Mentiroso A ver Creo que si no lo está envenenado Se lanzan los enemigos Para provocar La acumulación De veneno Los que se lancen Sonido de caídas No, no hay nada Bolos neutralizantes ¿Dónde estoy? Ah, una palanca aquí Buah, esto va a abrir Todas las celdas ¿No? La madre que me parió Esto abre todas las celdas Tío Cojonudo ¿Y esos tíos qué hacen? ¿Explotan? ¡Socorro! ¡Socorro! Vale Alabado sea bicho Vale, parece que es por ahí Pero puedo revisar Todas las celdas Porque había cositas ¿No? Se vienen cositas En las celditas Ahí va Había una celdas En la que había Un montón de cosas Camino oculto Aquí, mira Hay un montón de cosas Washi-kashi ¿Qué es eso? ¿Una katana? No He cogido un arma rarísima Wakisashi Perdón Hemorragia 30 Es una mierda ¿No? Espada corta Con un distintivo Sin diseño En la hoja Arma única Empuñada Por los guerreros De los territorios Del cañaveral Provoca hemorragias A los objetivos Aunque se consideran Armas auxiliares Se conoce a un hombre Que la empuña En la mano izquierda Mientras usa una katana En la derecha Este diabólico espadachis Conocido como Okina Ah, me lo puedo poner En el modo de Armas secundarias ¿No? De escudo también Tira para allá Puerco No hay nada más Se está fundida Vale, no parece que hay nada más Nueva arma Me que va Vale, pero sí que hay Para el envenenamiento Entonces, ¿no? O sea, ¿me confirmáis Que sí que hay? Vale Eh... ¿Por dónde era? Vale, puto laberinto, tío Qué asco Vale, por allí, ¿no? No ¿Qué es este sitio? Cabeza Una dorada Pide arcoiris ¿Esto es un camino? Eh Estos muertos Pisaos ¿Es por aquí? Es que Pero ese camino de bajada Había otro que era de subida Las vuelos que te dije Las posiciones Espera que se te pase Vale Vale, pero como Mierda Es que hay un camino Hay otro camino allí Que subía Estoy muy perdido Vale Vale Ok Tengo este camino Por aquí arriba Creo que es aquí No, aquí no era Ay, mi madre Qué asco de zona, tío Qué putísimo Santo asco De zona Me quiero liar a putiazos con alguien Es que había una parte Había una cueva Que tenía como un ascenso Y quiero buscarlo Antes de irme Por esa bajada Igual me tiro por ahí Para abajo Y la cago ¿Sabes? Creo que era aquí Era aquí Mira Este ascenso Esta subida Ah, si por aquí ya pasé ¿No? ¿Y esta bajada ¿Cuál es? Mira Me da exactamente igual Me quiero largar de aquí Me quiero largar de aquí Estoy muy nervioso ya A ver si por aquí ya pasé Tornillo Escudo cepo Escudo cepo Míralo Qué feo es Hecho para castigar A los criminales más peligrosos Se usa como escudo Aunque está hecho de madera ferra Y de calidad No es más que una herramienta Improvisada Y se nota Aumenta la vitalidad Quizás debido a su uso Como dispositivo Para sufrir a los culpables Vale Pues capaz que va a ser Por el hueco ese Para abajo Estoy la hostia De perdido Qué puto asco Estos laberintos Me estresan Estos laberintos Me estresan Muchísimo Tío Busca trampa Rata Ah que he vuelto Al principio He vuelto Al puto principio No me toques Los cojones Pues tengo que buscar La caída aquella A saber dónde está Porque no me acuerdo Una mierda ¿Cuál era la caída Tío? Ahí no Por aquí arriba Aquí tampoco Por allá va Por aquí No Aquí no Por aquí no Tiene que ser por aquí En alguna de estas Cuidado con trampa Cuidado con trampa Qué asco de zona Tío Qué puto asco Me quiero morir Qué puto asco Me quiero morir No encuentro No encuentro el hueco Aquel No encuentro el hueco Tío Joder Mira aquí ni siquiera había venido Aquí no es Aquí tampoco ¿Será aquí? Ah pero si ya paso por aquí Hay una celda Hay una celda Que tiene un hueco Hacia abajo Tío Y ese es el camino Que tengo que tomar ¿Qué pasa Nordic? Aquí no es Aquí no es Aquí no es Aquí tampoco Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí Joder Aquí tío Madre mía Me quiero morir Duelista frenético Te voy a invocar Imbécil Básicamente porque me he quedado hasta la polla De esta zona Eh ¿Pueden tener más delay tus ataques? Crack Venga Hasta los cojones Cenizas de cadáveres putrefactos No Si toqué una Una hoguera Rafita Si que la toqué Si Joder Me quería morir Ya está Hasta los cojones De esta zona Necrolimbo ¿Qué onda? Espada Espada enjoyada De Eokait Que guapa Verla Preciada espada De Eokait Un pequeño dominio Que desapareció Ya hace mucho Su tono Cobriso No debe confundirse Con el óxido Sino que corresponde Un material Que permite Manejarla Solo con la voluntad De su portador Las espadas De Eokait Pueden bailar En el cielo Que bonito eso El necrolimbo Tío Piedra luminosa Uy Me mato El puto Necrolimbo El principio del juego ¿El botín valió la pena? No La verdad que no Vale Pues Volvemos Hasta luego Pimerak Tío Quiero llegar Al mapa Joder Todo eso Tío Quiero llegar Allí Hay que ir Por el camino ¿Vale? Voy a intentar No desviarme Imbéciles Eh Hay una hoguera allí Nada Paso 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 No me quiero desviar Tío Que si no No acabo nunca Bueno Vamos a romper esto Eh Una gracia Puño roba vida Mira una gracia aquí Y una historia allí Vámonos Y una hoguera Y una hoguera también Estos son fragmentos de historia Esto es lore La batalla de Aeonia Radan y Malenia Se encuentran en un punto muerto Es entonces cuando florece la putrefacción roja Un mercader Let's go Mercader ¿Qué tienes para mí? Reduce la acumulación de putrefacción roja Y cura la putrefacción Esto envenena al enemigo No tienes nada que me interese Bobo No tienes nada que me interese Lo que tienes es mierda Solo tienes mierda Crack Vale Vamos por el camino ¿Otra gracia? ¿Cómo puede haber tantas gracias seguidas? ¿Pero cómo es que hay otra gracia Una al lado de la otra? Acabo de activar una gracia allí arriba ¿Por qué hay otra aquí? Mira Dos gracias seguidas Una al lado de la otra What the fuck Y hay un señor allí Deja que la vea Aunque sea por última vez Tu espléndida espada Danzando entre la putrefacción roja ¿Esto me hace daño Si me meto? No Boss No lo sé Pero no lo quiero averiguar Quiero buscar el mapa Cae el link Allí Eh, un ítem Eh, hay como una Un campamento aquí destruido ¿Hay algo? Hay algo aquí ¿Esos son en campanario? Vale Mapa de Kaelin Vale, ahí vemos un mapa Gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú dónde sabes? Pero bueno, aquí en este juego Todo me quiere matar Baja del caballo Baja o te bajo Baja o te bajo Ven Un Nazgul Es un Nazgul, ¿no? Baja o te bajo Venga Bueno, bueno, bueno Allá pa' El rey brujo de Angmar Baja o te bajo Baja o te bajo Tonto Te lo he dicho Baja o te bajo Me va a pelear como los hombres Anda Coño Voy a curarme Tú muertos Ah, que se ha vuelto a montar Eres un hijo de la gran puta Bueno Te voy a hacer parry Voy a intentar hacerle un parry ¿Creéis que puedo? Vale Creo que es muy complicado Hacerle parry, ¿no? Caballería nocturna Eres patético Eso es lo que eres Patético Ven aquí Tonto Me cae encima Me cae encima Ey Joder, que pesado es, chico Que pesadito eres Vuelo de polilla venenosa Vale Recuerde, no hay una gracia por aquí No hay una gracia aquí Ahí hay un pequeño Una pequeña torre Ahí hay otra Ah, no Esto era Derrota la onda Que amanezca Ah, es un boss nocturno, ¿no? Qué guapo eso, en verdad Eso es una iglesia Ahí mejor el Estus Esto es una iglesia, ¿verdad? Esta es la iglesia Pero, chico Pero, chico Ya ni en las iglesias Uno está tranquilo Te voy a hacer parry Te voy a hacer parry Por mi polla Que te lo hago Ay Vale, vale Vale, vale Perdón Bueno, muy difícil Hacerle parry, ¿no? Joder, tío Joder, tío Me lo has plegado Catedral de la comunión De la contina Esta es la comunión De la contina Hay una hoguera aquí Una gracia Vale Aquí hay un ítem Manual apóstol del dragón Antiguo Se necesita noche Más adelante Y aquí ¿Qué le pasa a ese? Examinar altar Ritual de la comunión Anda Fuego de dragón Llama de... Uh Qué guapo ¿No? Pero no puedo utilizar Nada de esto Necesito fe Y arc No sé lo que es arc Qué guapo, chaval Vale Vale Pues... Quiero ver Si hay algo aquí Más calaveras ¡Ay! ¡Ay! Me maté Me maté Estoy bastante imbécil Las putas caídas Tío Vale Vale Ahora mejor Ahora mucho mejor ¿No? Vale Quiero... ¡Uh! Qué bien Semilla ¡Me cago! Pero hermano Dios Un señor a caballo aquí Vale Vale, aquí no vienen ¿No? Escucho Voy arriba Hay algo Aquí tiene que haber Una bola de esas De... Aquí ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué pego así? En esa guerra Hoja rocosa Y esto es lore El conflicto De la sota De las estrellas Radam mantiene Celia segura Un hombre Un hombre que se alza Para hacer pedazos De las estrellas Madre mía Madre mía Vaya guerra eterna Tienen ahí abajo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, genial! Buenas tardes ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Buenas Buenas tardes Permiso ¡Eh, un cofrecito! Talismán de punzada de flecha Eso seguro que es para flechas A que sí A que soy muy listo Aumenta la potencia Ataque de las flechas Y las saetas ¡Qué guay! ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que había aquí? Pues ok Eso es un desierto ¿No? Ah, esto es el puente Aquí llegamos una vez Vale, pues quiero ver ¿Qué hay en ese desierto? ¿Se puede ir? Ah, está del otro lado No tiene pinta Que se pueda ir por allá No tiene pinta De explorable eso Coño, deja de poner balizas Deja de poner balizas Por favor Gracias Vale, pues lo que quiero ir Es hacia allí Que me ponga musiquita ¿Cómo me pone musiquita Si estoy jugando en el Den Ring, loco? ¿Are you crazy? ¿Or what? Bien, señor El que se la suda todo Dios santo Los cuervos estos Son incansables Vale, por aquí habrá algo, tío Habrá algo así En un recoveco No Socorro Me disparan Me atacan Me violentan Me violentan No hay ninguna gracia No hay ninguna gracia aquí En serio Qué raro Puerta de Celia Vale Quiero activar La gracia Que hay aquí No te creo No te creo que hay un puto perro Tío Hay un señor Vale, no parece que esté muy bien Muy sano Qué tal Milanesa Oh, un placer Escuchar la petición Escuchar la petición Esa es la que estaba hecha polvo Esa es la que estaba hecha polvo Esa es la que estaba hecha polvo El putísimo pantano ¿Dónde está el pantano? Era esto Era aquí, ¿no? O sea, aquí está la aguja de oro Que tengo que utilizar para salvar a la chica De esta iglesia No, si los estoy leyendo No sé que yo los leo rápido Y los quito Pero yo los leo todo ¿Pensáis que salto a las conversaciones? Yo los estoy leyendo En el ojo de la cabeza había dos mensajes Ah, pero los mensajes blancos Ah, los mensajes blancos No los puedes leer todos Joder, son demasiados Te tirarías una eternidad leyendo todo ¿Esta pelota vale para algo? No te vayas ¡No te vayas! Bien Yo los leo Yo los mensajes los leo Pantano de Ionia Vale, aquí tengo que buscar la aguja esa, ¿no? ¡Aguja! Casi, ¿no? ¡Uy, una gracia! ¡Ole! ¡Una gracia! ¡Ole! El 70% son mentiras Es verdad Y puedo subir un nivelito Nice ¿Dónde estará la aguja esa, tío? ¡Eh! ¡La aguja! ¡Ceniza de perro callejero podrido! Bueno Cae el hit ¡Ah! Vale, 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 vale Yo por aquí salí De la mina de cristal Esto ya lo hice yo La mina de cristal esta Claro, de aquí salí En el principio del juego ¿Sabes? En el puto principio El primer stream que hice Del Den Ring Salí aquí A los 20 minutos Por una trampa ¿Os acordáis? La trampa que me trajo aquí Y mira 25 horas más tarde Hemos vuelto Jeje Jeje Ciudad de la hechicería Aquí no puedo entrar todavía No sé por qué No sé qué me pedirá Jeje Aquí no puedo entrar Cuidado con monstruos Pero sin ser detectado Vale, estoy escuchando Una bola Está todo sellado Tío ¡Tus muertos! Ah, pero soy Sois unos dos nadies ¿No? Nah, sois unos dos nadies Bebé Comedme la poronga Tío Vale, guanchoteo Esa es la gracia que activé Sí Vale Cinta de aristócrata Puerta Grande Bien hecho Estoy escuchando Un pelotero Un pelotero Mira esto Reyendo aquí A ver A ver A tu puta casa Crack Vale Que hay en esa iglesia Imbéciles Matar otro dragón No No Creo que no Ah, esta torre no es nada Mariposas llameantes Una muralla Vale, ahora ir por las escaleras Ah, si puedo subir y todo Un momento ¿Puedo llegar aquí? ¿De un salto? ¿Cómo podré llegar ahí? Ah, ¿y cómo puedo llegar ahí, tío? Parece un techo bajo Pero no llego Qué pena Hay cositas ahí Buah, como les rompo la defensa, tío Instantáneo Estoy muy fuerte, eh Ole Los tejaditos Hay algo ahí arriba Hay algo ahí arriba Imbécil Piedra refulgente Del cuco Vale Te encontré Te encontré Tajo doble Tajo doble Se ha roto Se ha roto un sello Se ha roto un sello en algún lugar de la ciudad Una de las puertas, ¿no? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Es como una gárgola Vale Vale, aquí hay otro Vale, aquí hay otro Otro campanario Lo que exploro, eh Seguro que vosotros nos tiráis aquí cuatro horas Se ha roto otro sello Se ha roto otro sello Ya estaría, ¿no? Por aquí no había un tipo Con un ojero Ahí está Escarabeo de lágrima cerúlea ¿Qué es eso? Es un casco What? Escarabeo azul que se pone directamente en la cabeza Estos escarabeos hacen rodar masas de lágrimas cerúleas Aumenta ligeramente el efecto de recuperación del vial de lágrimas cerúleas Pero aumenta el daño recibido Curioso El primer boss Vale, pues había entradas Que seguramente ahora se puedan Se puedan acceder ¿Dónde estaban, tío? Aquí hay una semilla Semillita Y esto me conduce A donde antes no pude entrar Porque había un bloqueo mágico Bien ¿Qué mando usas? Uno de Xbox One A ver cómo es el casquito Sí, vamos a verlo ¡Qué guajaja! ¿Qué es esto? ¿Ese lo he encendido? ¡Este lo he encendido! ¡Este lo he encendido! Está todo guapo, ¿no? ¿Y este? ¡Vaya cuernacos! ¡Qué guapo! ¡Cinta con cuerno! ¡Qué guapo está este, ¿no? Le aportarán los guerreros Adoradores ancestrales Los adoradores ancestrales Se mantienen alejados Del árbol áureo En espera de nuevos brotes Están seguros De que degenerarán De su propia piel Y en efecto de sus almas Infantería Este está guapo El casco calabaza, tío El de diablillo El casco reflector Cinta aristócrata ¡Ey! Me parezco un poquito a... No, no lo digo Ya está, ¿no? He roto todos los sellos ¡Se ha abierto allá! ¡Eh! ¡Se ha abierto allá! ¡Qué puto feo mi personaje! ¡Respeta! Mi personaje está de puta madre Envidiosa Es un ataque flipas Bastón de la pérdida ¿De la pérdida o de la pérdida? ¡Eh! Talismán contra el dragón hechicero Esto es para magia Pues tengo que... Tiene que haber otro bloqueo Que vi Y ahora me permita coger algo ¡A la... 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 ¡A la boca, coño! ¡Sube la... ¡A la... ¡A la... Bueno, relajados un poquito, ¿no? Confirmamos Puerta de... No, por aquí no Vale, pues voy a la puerta que se abrió Y ya está ¡Ey! Flor venenosa Let's go Por favor T Por favor Un militar Dec ¿Vale es Pues se me ha crasheado Se ha crasheado, tío Nunca se me había crasheado, ¿eh? Hora de pedir comida Son las 3 de la mañana Quiero... Quiero ver Lo que he hecho con los sellos esos O sea, ¿a dónde me lleva? Si me lleva un boss o qué Si es un boss, matarlo Y lo dejo, ¿vale? ¿Te imaginas que pongas datos corruptos o algo así? Me pego un tiro en la polla O sea, me muero Salgo a la calle, mato a alguien Que me arresten y me suicido Datos corruptos tal Me pego un tiro en la polla, tío Espero que se haya guardado todo lo que hice De los sellos y tal, ¿eh? Por favor, no me vayas a trolear videojuegos Porque te arranco la cabeza Espero que se haya guardado Al menos que se haya guardado lo de los sellos Que no tengo que hacerlo otra vez Que no ha sido para tanto, pero... Ah, pues mira, estoy aquí Vale Damos la vuelta Eh, tonto Vale ¡Coño! ¡Pero, tío! ¿Eh? ¿Y esta gracia? ¿Te bajas o te bajo? Ah, ¿este ya estaba aquí? Vale, ¿dónde estaba el...? ¿Dónde estaba el sello, gente? Allá arriba, ¿no? ¡Uf! Esto huele a lo que huele, ¿no? Esto huele a lo que huele Me cago en la puta Encima son dos Ah, eres un mierdas ¡Eres basura! ¡Madre mía! ¡Cómo te he puesto! ¿Cómo le he puesto? ¿Cómo le he puesto? ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Espada fluctuante de Nox! ¡Cómo le he puesto al otro, eh! ¡Cómo le he puesto! ¡Cómo le he puesto! ¡Qué guapa, ¿no? Esta es... Esta shuttle Una sombra arma Empuñada por los pachines De la ciudad eterna Posee una hoja tan fina Como una aguja Fue forjada Con el metal líquido De una lágrima plateada Al cual se templa de conciencia Hasta endurecerlo ¡Qué lindo! ¿Tengo que subir de nivel? No Igual es que estoy muy fuerte Para esta zona, eh Ahí hay un cofre ¿Y ya está? ¿Sos todo lo que hay aquí? Objeto valioso ¿Es un mismo? No Bastón de piedra Refulgente De Lusat Eso es mágico, seguro Vale, pues La ciudad esta Eso está hecho ya, eh Completa, ¿no? Ahí arriba lo que había Era una raíz ¿No había entrada? ¿O sí? Ah, era por el otro lado, ¿no? Vale Pues en principio Hemos terminado esta zona Vale Puerta de Celia Hay que encontrar Lo de la aguja, eh Hay que encontrar La aguja dorada aquí Sí, sí Voy a buscar la aguja Podrida esa No, aguja podrida No, coño Es una aguja dorada Aguja de oro ¡No! ¡Me maté! ¡Otra vez! ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Ay! ¿Dónde estará? ¡Otro puto dragón! ¿Es un dragón o es una estatua? ¿Qué pasa? Que cae ¡Coño! ¡Coño! ¡Ayúdame! 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 No Se ha muerto Se ha muerto mi colega A ver Vamos a ver Dame un respiro No vas a levantar a más, ¿verdad? Vale Vale, dos muertos Solo tú y yo ¡Ayúdame! Me sube la putrefacción Ah, si puedo pelear a caballo Joder No, no levantes peña No levantes peña Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Eres un hijo de la gran puta Y los buff además ¡Me cago en Dios! Nah, es injustísimo, tío Me matan los putos minions, tío Es muy injusto, ¿eh? Me parece la hostia de injusto Que te invoque tantos enemigos, tío Y encima los buffa Y los buffa y les sube el aplomo O sea, que no les puedes stunear, ¿sabes? Cuando les pegas ¿Ese es el comandante? Pero casi me lo haga la primera, ¿eh? ¿Tú eres el comandante? ¿Tú quién eres? Ah, tú eres un mierda, ¿no? ¡Me quiero mover! ¿Quién coño eres tú? Nah, estoy jodido, ¿eh? Ah, estoy una mierda Qué cojones La virgen Ah, que se activa el boss también Fue muy bien Nada, estoy muerto Me da un abrazo, ¿eh? Me muero con la putrefacción No pensé que ese tío Me fuese a reventar tanto, tío A ver, voy a matar al boss, ¿eh? Esta vez le mato Esta vez le mato Tengo que ponerme algo que distraiga más, tío Aunque el tío tanquea, ¿eh? Vale, voy a cogerle la espalda otra vez Voy a cogerle la espalda, ¿eh? Como antes Ay, yo pensé que esto era un dragón Y es una... Es un puto... Es una mierda Vale Bueno Te lo acabo de explicar, ¿no? Vale Cinco arqueros Cinco putos arqueros, tío Bufados Muy bien Vale 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 No levantes más Eres un cerdo No, y los voy a buffar Voy a esperar que se les vaya el buffo, eh Vale, los voy a buffar otra vez Es que si los buffo no puedo matarlos, tío Vale Es muy complicado pelear contra tres tíos a los que no les puedes stunear, tío Cuando les pegas Es que igual tengo que intentar matarles Cuando están apareciendo Que es cuando no están buffados, ¿sabes? El boss en sí es bastante sencillo, ¿no? La primera fase de los arqueros está bien Él como tal es súper fácil Pero me invocas a tres bichos con esas guadañas gigantes Y me cago encima, tío Vale 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 Energía Por Dios Vale 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 Muy bien Vale 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 No, 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 no Es muy jodida esta fase Estos tres tíos son muy fuertes Mierda, tío Si les mato me hago el boss fácil Que no tengo otra arma No tengo otra arma No tengo otra arma No tengo otra arma Que en este juego no hay armas de destreza No lo entiendo No hay putas guadañas No hay nada Bueno, guadañas sí Además tengo las garras en más diez ¿Sabes? ¿Cómo las voy a cambiar? Es mi única arma buena Mierda, ¿verdad? Mierda, he parido todas mis almas Mierda, he parido todas mis almas Joder, 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 joder Vale Bien Déjame a mi colega, ¿eh? Mierda, lo he matado Mierda, lo he matado Coño, me quedé pillado Me quedé pillado una piedra, tío Vale, uno menos, uno menos, uno menos Ay, señor Ahora Vale Otro Vale, muertos Bien Me quedas tú ¡No! Coño Vale Cuidado, cuidado No te mueras, Heria, ahora No te mueras, ahora Bueno, la hemorragia le va a entrar algún día Vale, ahí está La madre que lo parió Estandarte de comandante Aguja de oro puro Tenemos la aguja La madre que lo parió Es que él de por sí era fácil El problema era la fase de los tres tíos esos de las alabardas gigantes Que cerdo Ha estado guapo el combate, en verdad Ha estado bastante chulo ¿Qué me ha dado? Esto Alabarda deteriorada con un trillado estandarte rojo a su alrededor A pesar de que su señora había huido El comandante O'Neill siguió ablandiendo este estandarte En medio de la devastación del campo de batalla Consumido por su putrefacción Es el único veterano que recuerda esta batalla con orgullo Y la aguja esa Supongo que es un objeto clave Aguja rota filigrena de oro puro Una intrincada aguja de oro puro Partida por la mitad Se trata de un complemento para rituales Creado para alejar la intromisión de los dioses externos Y parece ser capaz de prevenir la incurable enfermedad de la putrefacción El sabio Godry cuenta con varios diseños para esta aguja Vale, hay que llevarle esto al pavo ese ¿Dónde estaba? No Cabaña de God Godwigi La madre que me parió Vaya bicho Y esto no era un dios Eso no era un semidios Esto era un boss Este era un tío normalito Cuidado con el perro Vale Secreto de Celia Secreto de Celia Bueno, ¿qué más quieres, hijo? Ay Vale Vale Vale, voy a irme Vuelvo Ah, el secreto de Celia Espérate Pobrecita Me da una pena A ver el secreto ese Mota del sabio Godry O Godry Gowry Que detalle el secreto que prometió La ciudad de Celia oculta la fuente Prende tres llamas sobre las torres iluminadoras para romper el sello ¡No me digas! ¡No me digas! No se me había ocurrido Pero, espérate ¿Qué fuente? También esa es una buena pregunta ¿Qué fuente? Yo no he encontrado ninguna fuente Yo he encontrado a los dos tontos esos Y poco más ¡No! Bueno Ah, 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 bueno Ole Aguja de oro puro Milicent rests at the church atop the cliff beyond Celia Attended to by the witless pests who worship her or rather her rotting sickness as a god No, no Una deuda A mí No La pobre No 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 O No Hazlo y recibirás una gran recompensa Eso suena a trampa, eh A mí eso me suena a trampa Algo me dice que me voy a comer tremenda polla Una intrincada aguja de oro puro Tras haberse partido por la mitad El sabio Conry la reparó Se trata de un complemento para rituales Creado para alejar la intromisión de los dioses externos Y parece ser capaz de prevenir la incurable enfermedad de la putrefacción Ahora solo tienes que entregarle a Millicent la aguja Está como en el cinta de la iglesia aquí encima de la acantilada Más allá de Celia Vale Entregar una aguja de oro puro Hazlo No, quiero ver Se va a transformar en un demonio La puta que parió ¿Ha muerto? Ah, no Aquí está Mírala Pero, hermana, estás un poco pocha, ¿no? Estás un poco pocha Espera que se convirtiera en una bestia ¿Qué me das? Reliquia de la guerrera protésica Ay, perdón Lo he adelantado Ah, con la aguja clava en mi piel He empezado a recordar Vale Entonces, si descanso Seguramente ya no está, ¿no? Ya no está Escucha, vamos a ir a ver al viejo A ver qué me dice el viejo Socorro ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, un vampiro Lo normal Oh, ¿qué es eso que hay ahí? Ah, ¿qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso que hay ahí? Ah, a ver Habremos terminado la quest de esta gente Uy, este perro tiene un collar, ¿no? Lo mato No, me matan a mí ¡Coño! Vamos Aprende a jugar, tonto Vale, quiero ver ¿Qué vaso, Ulises? Quiero ver si vuelvo aquí Si no está ella Imagino que no estará Aquí no está ¿Dónde era? Vale Vale Filulais Grande, Ulises Por esos siete meses, coño Ay, me he reventado Ay, mira Está aquí este tío Y porque antes no estaba Grande, Ulises, tío Antes no estaba el tipo Más hechicerías Milicent vino a verme Oh, te hechicerías, ¿no? No, tú, tú No, sí, Milicent Me entró Esta casa De esta casa Hmm Parece que el memorio Sienta De la prensa De la enfermedad De la enfermedad Me restan Pero Lo siento Pero No Adiós No 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 Estrellas de piedras refulgentes Esquirla nocturna Niebla de doncea nocturna Pues hemos terminado toda esta zona Bueno, toda esta zona Hemos terminado todo eso Por aquí también hay Aquí hay un camino largo Que no hemos hecho Aquí tampoco, esto tampoco lo hemos hecho Voy para allá Yo debería irme a dormir Son las 3 y media de la mañana ¿Qué pensáis? ¿Debería dejarlo aquí? El santuario ese Depende ¿De qué? Latan hace fuerza Yo estoy fresquísimo Pero, a ver, debería descansar ¿Sabes? Tampoco es cuestión de abusar Eh, aquí hay una gracia Vámonos Y hay una persona también Ah, un mercader Sin miedo, ¿no? Sin miedo al éxito Escuché una pelota Vaya ¿Qué tienes? Cueva secreta Dámelo Puerta Dámelo El set del samurái Cenizas de guerra Sestus con pinchos A ver Cueva secreta Nota que vendió un comerciante nómada Y que ofrece información breve Hay una cueva secreta En la ciudad de Celia Eh, no lo han encontrado eso Mira en el precipicio Más allá del cementerio Puerta En Fuerte Gael En Caelit Hay una puerta Que conduce al castillo De la melena roja Eso tampoco lo he encontrado yo Me cae hasta las 5 Me caliento Ay Hostia, lo que tanquea este, ¿no? Disparo aéreo Vale, un momento Un momento, chavales Eh Creo que sé Creo que sé Dónde se refiere En el precipicio Más allá del cementerio Aquí hay un cementerio Creo, ¿no? Esto es un cementerio Y esto es un precipicio Ah, no Bueno, precipicio pocho No creo que sea allá abajo, ¿no? Hay un señor ahí ¿Ganamos? No ¿Dónde estará? Se te murió la Isaac No ha habido Vídeo en 10 días Es que no me ha apetecido Bueno, he subido Vídeos de primeras impresiones De otros juegos Y ya está Cuando me den ganas Lo vuelvo a hacer Espero que no os moleste Vistas preciosas Más adelante Es un desierto ¿Dónde estará la cueva esa, tío? Ah, mira, 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 mira Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, gente Es aquí Esto lo activas Y te indica el camino hacia una cueva Que es para allá Que seguramente sea Por aquí ¿Y cómo llego allí? Es para acá ¿Pero cómo llego allí? ¡Me caigo! Uy, me caigo Vale, aquí parece que hay un camino ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo se llega allí? ¿Cómo se llega allí, tío? Aquí hay algo, ¿eh? ¡Ey! Yo combati contigo ya Yo combati contigo ya, ¿no? No, pero no puedo bajar por esos pilares Me mataría Mira, aquí hay una bandera A ver, puede ser por aquí atrás Hay algo colgado ahí Ah, un murciélago Es que mira, ahí está la estatua ¿La veis? Ahí, a la izquierda Apuntando hacia abajo Pero es que ese desierto No puedes ir, creo Ese desierto No se puede explorar Creo Coño, que hostia me ha dado Lo peor ¿Qué tal? ложeme ¿Qué tal? No, sí ¿Qué tal? Ó roo Lo peor Veo ¿ THERE ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Peor Lo peor Lo peor ¡Venga, puerco! Una dorada de nivel 9 Gente, no sé cómo llegar a la cueva esa, ¿eh? No tengo ni idea La burbuja es un escudo que te da un frasco Este frasco Te da un escudo para el siguiente daño que recibas ¿Igual es aquí? No sé Luego, en el fuerte de Gael Supuestamente Aquí dice que hay una puerta que te lleva Bueno, al menos he activado la estatua Que la estatua te indica el camino hacia esa cueva Esa estatua, la gárgola, esa fea Te indica el camino hacia la cueva Ya está activada Ya solo será cuestión de encontrar El camino, tío Entonces, en este fuerte supuestamente hay una puerta Que te lleva hacia el castillo de Melena Roja Bien, muy bien, gracias No puedo entrar Este fuerte yo ya lo explore Pero no encontré ninguna puerta Que pesadito el pavo, loco El arquero pesadito Fuerte Gael Ah, hay una palanca ahí Esa palanca no la active No te creo que esa palanca No la activase Soy imbécil No te creo que esa palanca No la haya activado Mira Y esto me abre la reja de abajo, ¿no? Pero esa puerta tampoco Esa puerta no me da nada Aquí no había nada Aquí había un cofre Y ya Bueno, nos tiramos Aquí estaba el boss Aquí estaba el boss Pero ya está No veo ninguna puerta Que lleve a ningún lado, ¿eh? Ni puta idea, chicos Entre las maderas no se puede ir Eh, una escalera aquí Uh, un momento Por ahí ya pasé ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás, tío? No, el ítem no pone nada más Dice En Fuerte Gael En Kaelit Hay una puerta Que conduce al castillo De la melena roja Estamos en Fuerte Gael No muera Gaelit No muera Gaelit Ahora, ¿eh? Tonto Bueno Bueno Un respeto, amigo Toma, te voy a invocar esto Porque me tiras hasta los cojones Y me pongo el escudo Venga, tontito ¿Por aquí? Mira, por allí, por allí Por allí puede que haya Observa oeste Visiones de objetos Guantete, caballero De la melena roja Vámonos Buenas, Alons ¿Qué pasa? Eh, ¿podéis buscarlo en Google? ¿Podéis buscarlo en Google? En plan, poner Eh, Gael Fort Eh, Secret Door O algo así, ¿sabes? Meréis un favor, la verdad Vamos a buscar eso Y lo dejo, ¿vale? Ah, puede que se refiera a esto Puede que se refiera a esto Me cago en Dios Se refiere a esto Es esto, gente Es esta mierda Es este portal Es este portal Claro, esto es una puerta Y esto nos lleva al castillo ¿Veis? Nos lleva al castillo Era aquí, gente Era esto Era esto, era esto Yo pensé que era una puerta Que llevase a un A un elevador Subterráneo, ¿sabes? Yo dije nada Es un pasadizo subterráneo, tío Bueno, y la cueva No sé dónde está, tío Si podéis buscar la cueva En Google De puta madre, macho Vamos a entrar al castillo Voy a entrar al castillo Y lo voy a dejar A menos que me digáis Cómo encontrar la cueva Si me decís cómo encontrar la cueva Pues vale Si no, lo dejo, ¿vale? Por hoy ¿Cómo se llama la cueva? No tengo ni idea, tío Es... Es que es esta cueva de aquí O sea Mira Cueva secreta Nota, cueva secreta Hay una cueva secreta En la ciudad de Celia Mira el precipicio Más allá del cementerio Nota, cueva secreta No hay más detalles Encontramos la estatua Que apunta a ella O sea Encontré la estatua Que apunta a la cueva Pero no sé llegar a la cueva Porque hay un precipicio Y no sé Hay unas criaturas ahí Bastante tochas Estoy escuchando Un Estoy escuchando Un pelotero Escalé más adelante Entonces objeto valioso Si, puede que Cueva de Celia Aparezca algo Ole Pidela de Forja De nivel 6 Cueva del litoral Pásamela A ver Puede ser eso El litoral Porque es a orillas De la playa Cerca de la iglesia De la plaga Sí, tiene que ser Cerca de la iglesia De la plaga Un segundo Ahora lo miro Un segundito ¿Vale? Vale, a ver Celia Hayden Cave Location Vale Sí Hayden Es esto Es esto Es esto ¿Allí? No te creo No te creo Una pared secreta En el acantilado Tócate el nepe A ver Vale Tócate el nepe Chaval Vale, espera Déjame ver Si hay alguna gracia Por aquí Quítate en medio Asquerosos Vale Golpe llameante Quita, coño Hay una escalera ahí Uy Esa puerta Esa puerta Loquete Castiga la melena roja Vale, espérate Nada, aquí no hay gracia Ya volveré No sale por este lado Pues muy bien Vale ¿Dónde está entonces? A ver Vale Qué cabrones Por aquí Pero entonces Esto apunta Por otro lado Ah, pero si yo estuve aquí Y me cargué el tonto ese Es aquí, ¿no? Escondrijo de Celia Esto tiene que ser otra cosa Entonces Porque apunta Muy raro eso Joder, estoy cansado de este, gente Nueve horas y media de stream Pues nada Me he calentado Hay un señor allí Buenas tardes ¿Eres el boss? No Si eres junto a nadie, loco Hay un camino aquí Hasta luego, Isuri Eh... ¿Por dónde es? Por acá con atacar Ah, camino oculto Se escuchaba Joder, con los caminos ocultos, tío Madre de Dios Ay, ¿por qué va a ser esto tan rebuscado? Si yo me quiero ir a dormir Va a ser esto tan rebuscado, ¿no? Cuando yo me quiero ir a dormir La, 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 la Vale Por aquí Por aquí La próxima gracia es a Mimir Esa gracia, ¿dónde está? ¿Dónde es esa gracia? Me están pitando los cascos ya de la batería No, digo Ese enlace que me ha pasado Esa guía ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ah, coño Mira, son como caracoles de cristal Qué lindos Coño, qué fuerte es este tío Venga Para bajar a la playa hay una cueva Vale, guárdame el link, anda Me interesa Guárdamelo ¿Vos? Viene vos ya Ah, no Cuidado con Cuidado con qué Con ajo O con abajo Me pareció ver Cuidado con ajo Bolos conservantes Dios Vaya salto guapo hecho ahí, ¿no? No es aquí Qué chulo el ataque Mentiroso Es por aquí El boss Epa Oh, no O no O no Bueno No le hago nada Putrefacción roja Bueno ¿Pero esto qué coño es, loco? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me han hecho, tío? Pero no les hago nada, les quito 14 ¿Cómo los voy a matar? Escondrijo de tu puta madre ¿Cómo les mato, tío? La Rosa de Cristal ¿Por dónde era? Por allí, ¿no? ¿Me quiero mover? Por favor ¿Qué cojo, hermano? No entiendo No entiendo, tío Nah, lo dejo para mañana, estoy muy cansado Lo voy a dejar para mañana Estoy muy, muy, muy cansado No entiendo O sea, no... Lo dejo por aquí Voy a dejar de grabar Ahora vuelvo y me despido de vosotros Dejad un like si estás en YouTube y esas cositas Chao Ahora vengo, vale No entiendo